Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches jóvenes, ¿qué tal me escuchan? ¿Se escucha bien? Buenas noches, sí, se escucha bien. Buenas noches, sí, perfecto. Ok, ya tenemos confirmación. Buenas noches, doctor, ¿se escucha bien? Gracias, gracias, sean bienvenidos. Mi nombre es Marco Antonio Reyes, ya lo han debido a ver en el grupo. No se preocupen, enseguida vamos a empezar con las presentaciones. Es el primer módulo, por lo tanto, tampoco quiero que se estresen. Es nuestra primera clase, pero aún así, siendo una clase inaugural, vamos a tener avance bastante. Porque el tiempo es oro, ¿no? Un segundito, estoy queriendo sacar la lista. Que recién me la pasaron. Ah, aquí está. Se escogió un fantástico día, este cosito. Listo, ya no tenemos. Vamos a ver dónde están todos. Ok, ahora sí, ya estamos con todo listo. Bien, señores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar con el módulo 1 de su diplomado. Ya saben que, bueno, pues, en teoría el diplomado es una modalidad de titulación. Vamos a ver, de repente contamos con algunos abogados que ya están en ejercicio libre, porque también es abierto para cualquier persona que quiera, pues, actualizarse. Un diplomado está contemplado como ya ni siquiera un curso de posgrado, sino en realidad es un curso de actualización, pero, bueno, sí, puede ser todavía denominado como un curso de posgrado, habida cuenta de que, por lo general, adquieren el grado de licenciatura y es un curso posterior. Pero en el caso de ustedes, pues, en su mayoría todos están como modalidad de titulación. Ya saben cuáles han sido las recomendaciones en el grupo. Vamos a ser estrictos con la asistencia, como siempre lo hacemos. Lo vamos a llamar todos los días. Es importante que ustedes estén con la cámara encendida, a raíz de que es un requisito, ¿no? Para que yo pueda controlar la asistencia, nos podamos conocer mejor, y ya nos vayamos familiarizando un poquito con sus rostros, ¿sí? Vamos a dar algunos lineamientos de cómo vamos a desarrollar el presente módulo, o sea, recomendaciones. Siempre vamos a tener 10 minutos de tolerancia. 10 minutos de tolerancia para iniciar la clase. Si fueron atentos hoy, hemos empezado directamente aproximadamente a las 19 horas con 10 minutos, ¿no? Entonces, siempre que tengamos clases, pues, por lo general, vamos a tener esos pequeños 10 minutitos siempre para que ustedes puedan conectarse, terminar de, qué sé yo, acomodarse, ponerse cómodos en sus asientitos, y poder desarrollar nuestra clase. El día de hoy, por ejemplo, tenemos 3 horas programadas para avance. Seguramente vamos a estar conectados hasta las 8 y media, en una primera etapa. De ahí vamos a tener un descanso de 15 minutos, y luego vamos a volvernos a reconectar desde las 9 menos cuarto para finalmente terminar a las 10 de la noche. De igual forma, la hora de salida vamos a tener 10 minutos de tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos terminar a las 10 menos 10, como también podemos terminar a la menos 5, o sea, no vayan a pensar que son horarios rígidos los que vamos a seguir. Y en algún momento, pues, quién sabe, podemos pasar o sobrepasar las 22 horas, porque a veces se nos va la hora, pero no creo. Yo estoy seguro de que vamos a estar pendientes a la hora, por respeto a ustedes, por respeto a quien habla, y tampoco quiero cansarlos ni matonearlos. Las jornadas de los fines de semana son bastante sobrecargadas, y también vamos a tener recesos de por medio, así que no vayan a pensar que lo vamos a hacer todo de un solo jale, ¿no? Porque si no, nos vamos a volver locos, yo creo. Ok, perfecto. Entonces, ya saben, siempre tenemos 10 minutos de inicio, 10 minutos antes de salir, y tenemos también recesos de por medio, dependiendo las horas de clase, pues, vamos a tener uno, dos, o hasta tres recesos, dependiendo, ¿no? Dependiendo. No se preocupen, ya todo eso lo tengo yo adecuadamente organizado. No es la primera vez que estamos participando dentro de este programa. ¿Sí? Muy bien. La buena apunte, les vamos a dar un poco de bibliografía complementaria. Ya, bibliografía complementaria. ¿Qué es la bibliografía complementaria? Su nombre lo dice. Si ustedes quieren, se lo compran. Si pueden y quieren, pues se lo compran. Y si no, pues, nada, simple y llanamente apúntenselo, y algún día cuando quieran ser abogados de verdad, pues se lo comprarán, ¿no? Ya vean ustedes sus prioridades, en qué momento, cómo y cuándo. A ver, vamos a ir por orden jerárquico, a criterio de quien les habla. No sé si empezar por lo más prolijo o empezar por lo más sencillo. Empezaremos a ver por uno sencillo. Uno de los libros más didácticos es el libro que se llama así. Lecciones de Derecho Procesal Civil y Práctica Forense Civil. Voy a repetir, no se preocupen. Lecciones de Derecho Procesal Civil y Práctica Forense Civil. El autor se llama Gonzalo Castellanos Trigo. ¿Saben quién es Gonzalo Castellanos Trigo? ¿Alguna vez escucharon de él? A ver, permítanme, por favor, Fátima Ortiz. ¿Usted sabe quién es Gonzalo Castellanos Trigo? No, es un autor de un libro. Sí, bueno, por lo menos se da la idea por la pregunta, ¿no? Sí, es uno de los grandes actores que tenemos. Muy bien. Ok. No se olvide cerrar, por favor, su micrófono. Todos tienen que estar con el micrófono cerrado para no interrumpir la clase. Recién están configurando por ahí algunos. Mario, por ejemplo, Medina Sely, todavía no ha configurado su micrófono. Y tenemos el que está al lado de Mario, que no sé qué se llama, porque todavía no me aparece su nombre. Ya, Mario, ya terminó de configurarlo. No hay problema. Luis Alberto, falta que configure su micrófono. Bien, seguimos. Entonces, otro libro, otro libro muy interesante. Ah, bueno, este primer libro tiene un costo aproximado de 75 a 95 bolivianos, o sea, que venden, como quien dicen, por ahí, mirando caras. No, es un libro muy interesante. Traten siempre de comprar el original. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es fantástico? ¿Por qué es simple, sencillo, sin desmerecer el contenido de la obra literaria? Es un excelente libro. Gonzalo Castellanos Trigo tiene una facilidad de transmitir sin complicarse tanto en términos complejos o difíciles de entender para nosotros. Y es por eso que lo recomendamos como uno de los más didácticos. Ahora sí, un libro un poco más complejo, podríamos decir un poco más completo, es el siguiente. Se llama así. Instituciones del Código Procesal Civil. Instituciones del Código Procesal Civil. El autor se llama Edwin Ramiro Arciénega Bikman. Doctor, ¿podría repetir, por favor, el nombre del autor del libro? El segundo libro. No hay problema. Instituciones del Código Procesal Civil. Y el autor, Edwin Ramiro Arciénega Bikman. Bikman. No están todos, pero... Está el azul. Yo te aviso. Este es un libro que tiene un costo aproximado de 130 bolivianos. Traten de comprar el original, como les digo. Un fantástico libro. Es un libro que ha sido escrito por alguien que estaba haciendo su maestría en el momento indicado en Derecho Procesal Civil y Derecho Civil en la universidad pública. Y, claro, ha tenido como profesores a parte de los codificadores. Por ejemplo, lo tuvo como profesora Andrés Valdivia Calderón de la Barca, José César Villarruel. Entonces, tiene una buena base. Nosotros también hemos tenido los mismos profesores en el año 2007. Y es más, el anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil ya existía desde 1997, en realidad, para nuestro país, ¿no? Pero, bueno, se tardaron mucho en desempolvarlo y ponerlo nuevamente en proyecto para que finalmente se pueda esto publicar, ¿no? Y poner en vigencia. Hay otro libro muy interesante. Podemos hablar, por ejemplo, del que se llama así. A ver si lo pillan. Manual de Derecho Procesal Civil. Manual de Derecho Procesal Civil. Es el mismo autor, el primero. Es decir, Gonzalo Castellanos Trigo. Hay la edición 2006, hay la edición 2010. La que es espectacular es la de 2010. Son tres tomos, algo de color anaranjadito. Pero, si lo pueden conseguir, pues bien, y si no, ni modo, se lo perdieron. Ha sacado, sí, uno, evidentemente, uno nuevo, pero no es tan completo como el de 2010. Disculpe, ¿el precio de ese libro sería? No sabría decirle porque yo lo compré en partes. Más bien pude conseguir apenas los tres tomos. Pero presumo que debe estar unos doscientos ochenta, de repente, los tres tomos, ¿no? Otro libro que es muy interesante también es el que ha escrito, por ejemplo, se llama así. Manual de Derecho Procesal Civil Boliviano. Manual de Derecho Procesal Civil Boliviano. El autor es Fabio Chacoya Huanca. La edición es 2010. No sé si lo van a pillar. Chucky Saqueño. Otro libro muy importante, y este es nuevo. Bueno, tampoco es tan nuevo que digamos es del año 2014, creo, 2016, no estoy seguro. El que se llama así, algunos de ustedes incluso lo deben tener, se llama Análisis Doctrinal del Nuevo Código Procesal Civil. El autor, Gonzalo Castellanos Trigo. Son cuatro tomos color verde, tipo lechuga, verde clarito. Y el costo está en 360 bolivianos. Esos son los principales, los principales libros de apoyo. Como verán, todos estos autores son autores bolivianos, porque yo vivo en Bolivia, yo litigo en Bolivia, y por lo tanto tengo que leer autores bolivianos. ¿Sí? Ellos ya se han encargado de leer, qué sé yo, a Targufo, a Hugo Alsina, a Enrique Béscovi, a Eduardo Coutur, o sea, ya nos han resumido toda la tarea. ¿No? Con eso no estoy tampoco desmereciendo la doctrina internacional. Es muy buena, pero nuestro código en sí es distinto a la de los otros países. Entonces, es mejor buscar siempre un apoyo teórico doctrinal de los libros que están produciendo nuestros propios autores bolivianos. ¿Ya han visto cómo va la figura? Está Gonzalo Castellanos Trigo, de ahí otro autor, otra vez Gonzalo, de ahí otro autor, de ahí otra vez Gonzalo, de ahí otro autor, y otra vez Gonzalo. O sea, Gonzalo es el máximo escritor. Lo hemos tenido también de maestro, de profesor, cuando yo hacía mi maestría el año 2007, allá en la ciudad de Sucre. Y también lo hemos tenido trabajando para nosotros, por supuesto, cuando yo estaba de coordinador del programa acá en la Universidad Pública en Santa Cruz de la Sierra de la maestría en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil. Lo hemos invitado también como docente. Y bueno, nos encontramos en distintos ámbitos, en cursos, conferencias, juntos, pues, enseñando, haciendo lo que nos gusta. Bien, ¿qué más necesitan saber? De todas formas, no se preocupen si es que no han apuntado bien el tema de la bibliografía. Yo les voy a pasar el día de mañana al grupo de WhatsApp, les voy a pasar lo que es una fotito de todos esos libros que les hemos hoy día recomendado. Y voy a poner en el grupo de WhatsApp el número de teléfono, a ver, ¿de quién tenemos? Tenemos el teléfono de Ramiro Arciénega, tenemos el teléfono del hermano del doctor Gonzalo Castellanos Trío, que es el que le vende los libros, y, bueno, pues, con eso ya tenemos casi todos los libros. Nos faltaría Fabio Chacolla, no sé si habrá sacado una nueva edición, habría que verla. ¿Después de quién más nos faltaría? No, solamente ellos, solamente ellos. No quiero ya darles otros libros más antiguitos, por ejemplo, hay otro igual de Tomás Tudela, pero no, ya está un poco medio que pasadito de moda, entonces, suficiente con lo que les hemos dictado por ahora. ¿Sí? Correcto, muy bien. no es dueño de la verdad, ¿no? No es dueño de la verdad. Siempre empezamos con las palabras alusivas a la inauguración de nuestro diplomado. Número uno, ustedes están aquí con dos objetivos, el principal, el primario, el fundamental, obviamente, es cursar adecuadamente los distintos módulos, vencer todo el diplomado, para luego poder, pues, titularse, ¿no es cierto? Y obtener el título a nivel licenciatura. ¿Por qué? Porque le han tenido miedo a la tesis y al examen de grado. ¿No? Pero bueno, vamos a ver si ese temor es adecuado y no van a decir después, era que le tengamos miedo al diplomado. No, no se preocupe, no, no tengan miedo, tranquilos, aquí hay varias oportunidades, ¿sí? Bien, número uno. Número dos, nosotros estamos haciendo aquí, de forma indirecta, interacción social. ¿Por qué hacemos interacción social? Porque nos vamos a conocer, vamos a estar dos semanas prácticamente juntos, es más, tengo que viajar a Camila y creo uno de estos días. Ustedes ya se conocen, seguramente la mayoría, pero yo no los conozco, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que aprender a manejarnos con respeto, con educación, sabiendo identificar el papel y el rol que nos está tocando momentáneamente. Fíjense, hoy yo soy el profesor, ustedes son los estudiantes, el día de mañana podemos ser compañeros en algún curso de capacitación, ¿por qué no el día de pasado alguno de ustedes va a ser el profesor y yo voy a ser el estudiante, ¿no es cierto? O alguno de ustedes puede llegar a trabajar para mí, o viceversa, puede que yo llegue a trabajar para uno de ustedes. Por eso es que nos tenemos que manejar siempre con respeto y con educación, ¿sí? Muy bien. Para esos efectos, entonces, vamos a ceder la palabra a ustedes, uno por uno, para que se puedan presentar, pero escúchenme bien lo que tienen que decir. El objetivo no es que ustedes digan cosas como esta, he decidido hacer el diplomado en área civil porque es importante, no, 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 ya se decidieron, ya está, qué bueno, felicidades, bienvenidos al diplomado, ¿ya? Lo que yo quiero saber es lo siguiente, nombre completo, ¿a qué se dedican? Aunque no tenga nada que ver con el derecho, no se preocupen, no sé, de repente alguien me dice, ah, trabajo en una radio como locutor, ¿no? De repente alguien dice, ah, yo trabajo en una imprenta o tengo en mi imprenta, claro, pues, es que el tema es hacer relaciones sociales y algo como que, ah, ¿sabe qué? Alguien quiere hacerse tarjetas a que nos tumbe un extraño, mejor que nos tumbe el compañero, ¿no es cierto? Entonces, lo vamos a buscar a él y hay que no lo usar, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Interacción social, ¿para qué? Para colaborarnos entre nosotros mutuamente en todo lo bueno y sano y académico que se pueda, ¿no? Y aquí vamos a tener una relación nosotros para adelante, que no sé, de repente tienen algunos compañeros conocidos allá, seguramente les han comentado algo de los cursos, de repente alguno de ustedes ya, alguien comentó algo de mí, ¿no es cierto? Entonces, la idea es conocernos, la idea es interactuar porque de acá vamos a tener un nexo para toda la vida y yo siempre voy a ser su profesor y ustedes siempre van a ser mis estudiantes y ojalá, pues, ¿no? Que se cumpla la regla universal, que el estudiante en algún momento supere al profesor y así el profesor se sienta orgulloso de decir, ah, qué bueno, lo he dado todo, he transmitido bien, mi estudiante me ha superado y me ha vencido, entonces voy a quedar total y completamente satisfecho, pero tienen que prepararse muy bien para poder vencer al profesor, no es imposible, es cuestión de dedicación, ¿no? Por ejemplo, en estos diplomados lo deben conocer, a Celio Bedias, ¿no? El colega, Celio Bedias, igual ha hecho uno de estos diplomados, pese a que él, creo que se había titulado por excelencia y él como abogado decidió, ¿no es cierto?, a iniciativa propia el incursionar, mejorar, capacitarse. Chicos, hoy en día, mírense, hoy en día cualquiera es abogado, cualquiera es abogado, ¿no? Sin desmerecer, les estoy haciendo el chiste, cualquiera es abogado, no basta con ser ya un abogado, no basta con tu nivel licenciatura, tienes que ser diplomados, no uno, dos, tres, cuatro diplomados, tienes que hacer especialidades, ¿no es cierto?, tienes que hacer especialidades, tienes que hacer cursos de capacitación, tienes que pensar ya en la maestría, ¿no? Y si puedes llegar al doctorado, pues fantástico, ¿no? Si llegas al doctorado, pues lo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque este mundo es competitivo, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ser atractivos para el mercado, entonces, si ustedes son buenos, si son disciplinados, si aprenden, si se dedican, si son autodidactas, fantástico, les va a ir muy bien, van a ser buenos abogados, van a ganar plata y van a vivir bien, ¿no? Esa es la idea, vivir bien, no ir a tumbar a los clientes, ni mucho menos. Entonces, fíjense con esta pequeña pregunta que vamos a empezar a título de reflexión. Yo quiero saber en este momento, y espero que sean sinceros con su profesor, quiero que se pongan la mano al pecho y no me mientan en la respuesta y me digan, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes ya le han dado una leída completa al nuevo Código Procesal Civil Ley 439 de 19 de noviembre de 19 de noviembre publicado un 24 de noviembre? Vigencia anticipada y una vigencia plena desde un 6 de febrero del año 2016. A ver, vamos, levantando las manos, ¿cuántos de ustedes le han dado una leída completa al nuevo Código Procesal Civil? A ver, vamos a ver, no me alcanzan ustedes, a ver, uno, dos, tres, tengo que multiplicar por la raíz cuadrada de y entonces dividir en, caramba, o sea, increíble, allá, allá, Eliana, Eliana levantó la mano, entonces le vamos a empezar a preguntar, ¿en serio, Eliana, ¿se leyó todo el código o qué dice? Doctor, pasa que, digamos, he estado leyendo en dos ocasiones ya, digamos, lo acabé, pero sigo aprendiendo más, doctor, son más especiales son el Código Procesal Civil. Oh, ¿y qué estaba leyendo, pues? ¿Por qué dice que es más especial, más especial que quién? Es que es más fuertecito, eso es lo que me va a hacer, doctor. A lo que yo he leído, doctor, he visto que, bueno, no se basa en lo que habla sobre la República de Bolivia, no se está basando en lo que es el Estado Provincial de Bolivia. ¿El nuevo Código Procesal Civil? Sí, doctor, yo lo tengo acá. ¿Es en serio? A ver, muéstrame en qué parte habla de la República de Bolivia, ya me dejó con duda, ¿en serio? Doctor, así dice, yo lo he leído en varias ocasiones. Agárrelo, agárrelo, quiero que me muestre un República de Bolivia en el nuevo Código Procesal Civil, mientras tanto, Marisabel, Marisabel, ¿es usted Marisabel? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿y es Marisabel Armella? ¿Es mi esposa usted? Pregunto. No, soy Marisabel Vargas. Ah, es otra, ya, muy bien, perfecto. Es que mi esposa igual se llama Marisabel, entonces yo ya estaba ya confundido y pensé que estábamos en un mundo paralelo como el Hombre Araña en la última película, entonces pensé que era mi otra esposa de mi otra vida, de mi otro yo. Bien, ok, perfecto. ¿Usted ya se leyó entonces el Código Procesal Civil completito? Sí, me tocó leer porque me postulé para el cargo de oficial de diligencia en el año 2018, también en el 2021 y estaba en cargo de oficial de diligencia y sí, lo leí. O sea que entró, entró a ser oficial de diligencia, ¿correcto? Sí, sí. Ah, qué bueno, me alegro, me alegro y le voy a dar una recomendación, no sé si tarde o temprano, no importa, los consejos dicen que siempre se agradecen. Atina bien a la gente. No, gracias a Dios que trabaja la gente porque uno no sabe quién está al otro lado, y no me refiero por poder, por influencia, me refiero que eso es una ventana para usted para que pueda proyectarse hacia su futuro, ¿no? Yo he tenido colegas que han trabajado en plataformas allá en la ciudad de Supre, por ejemplo, y por la atención que daban, por la dedicación que daban, no han faltado abogados que les han ofrecido trabajo y es más, se han ido incluso al sector público, a otros cargos más altos, precisamente por ser gente, ¿no? Por ser gente, por atender bien a la gente, saludar, ser cortés, no ser aburrido, esa es la función, colaborar, ¿no? Así es lo que pasa. Entonces, si usted es así, pues fantástico, y los que no han sido, van a ser, si van a ser idiotas, mejor no se postulen, pues, ¿no? Sí, yo digo que los cargos públicos son para gente que tiene carácter de atender a la gente, porque ese es tu rol, atiendes a la gente. Exacto. Muy bien, qué bueno, la felicito que haya leído el nuevo Código Procesal Civil. Pregunto, ¿todas las notificaciones sin excepción se realizan en estrados judiciales o estoy mal? ¿Qué dice Marisabel? Hay excepciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, las notificaciones en las que corren plazo. ¿Y en qué parte está eso en el código? Dependiendo, es que en el código dice que hay excepciones, pero no dice cuáles son. Cuando el juez te ordena, entonces, ¿qué es lo que hace el oficial de diligencia? Cumplir. Muy bien, excelente, pero cuando te ordena a vos y te dice, Marisabel, ¿esto me vas a llevar al domicilio procesal o domicilio real? ¿O está en su resolución judicial? La orden tiene que ser escrita si no está establecida, porque no puedo ir porque él me ordene, porque después, mañana pasado, me van a decir que yo estoy haciendo parte de una de las partes del proceso cuando no es así. Entonces, la manera de demostrar que mi trabajo lo he hecho por la orden del juez es de manera escrita. Si el juez me ordena, yo lo hago, y si no, cumplir lo que dice el código. Excelente. De todas maneras, le comento que el código procesal civil no dice nada. No dice nada. Y el que sí dice y lo dice mejor que el código procesal civil es el código de las familias y el proceso familiar. La regla general es la siguiente. Todas, absolutamente todas las notificaciones, sin excepción, regla general. Se tienen que hacer en estrados judiciales. ¿No? Y, excepcionalmente, si el juez quiere hacerlo llegar al domicilio o por procesal de las partes, tiene que sacar una resolución debidamente fundamentada del por qué está dando esa orden. ¿No? Eso es lo correcto. Y eso sí está en un artículo específico del código de las familias y el proceso familiar, que en este aspecto es el único aspecto que es más completo en el que el código procesal civil. Y otras cositas que son un poquito más finitas. Por ejemplo, el tema de la citación mediante edictos. El procesal civil dice publicaciones con intervalos no menores a cinco días, dos publicaciones, mientras que el de familia te dice, sí, son dos con intervalos no menores a cinco días, pero días domingos. ¿No? Y el día domingo es el día que uno compra más periódico en teoría, porque ahí salen todas las ofertas de trabajo, entonces hay una mayor demanda de periódico y hay un poco más de probabilidad de que la persona se entere. ¿No? Bien. Ojalá que muchos de ustedes ya nos van a comentar dónde están trabajando, si están trabajando, si han hecho prácticas con abogados, no han hecho prácticas con abogados, entonces daremos lugar a las presentaciones en este momento. Y valga la reflexión, valga la reflexión. Chicos, leanme, por favor, el código procesal civil. no esperen a que venga este diplomado y no se hagan agarrar en curva. ¿No? Este es un curso de actualización, o sea, no van a aprender aquí, se supone que ya han terminado, pues, en el pregrado, ¿no es cierto?, lo que es la materia de derecho procesal civil, práctica forense civil, no sé si llevarán clínica legal 1. Entonces, ya ustedes se supone que han superado ya la materia y el código es un complemento, ¿no es cierto?, y que en realidad este diplomado es actualización, ¿no? Entonces, si no han leído el código, complicado, ¿no? Complicado para ustedes porque va a estar ahí su profesor, el cual puede, quién sabe, les está mintiendo, ¿no? O van a quedar tan anonadados y van a decir, pucha, este tipo sí que sabe, pero si está en el código, ustedes también pueden saber, ¿no? ¿Acaso no sabían que podían leer? ¿Sabían que podían leer? Sorprendente, ¿no? Entonces, aprovechen esa su habilidad de lectura que han aprendido en la escuela, y pónganse a leer el nuevo código procesal, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que no vengan aquí ustedes maravillados de, ¡oh, el código, el código! Cosa que ustedes ya lean y ahí sepan, ¡ah, había dicho esto! Y esto está contradictorio, a ver, le voy a preguntar a mi profesor cómo se aplica. Para eso está tu profesor, ¿no? No para enseñarte, sino para aclararte, dar un criterio de cómo podría solucionarse esa controversia, ese vacío, esa oscuridad que tiene el código. Pero bueno, lean, por favor, lean, para la próxima clase ya todos tienen que haber leído el código. Vamos. Les decía, les voy a ceder la palabra, voy a llamar yo acá de acuerdo a la lista que tengo establecida, y me van a contar a qué se dedican, si tienen alguna otra profesión, algún curso de postgrado, lo mencionan, si están trabajando en algo que no tiene nada que ver, menciónenlo igual para conocernos mejor, ¿sí? Y entonces, sin más preámbulos, vamos a ceder la palabra a Alvarado. Rommel, adelante, lo escuchamos, ¿está conectado? Sí, doctor, buenas noches, ¿cómo estás? Presente, sí. Bien, yo me llamo Rommel Alvarado Valdivieso. Actualmente, estoy trabajando en un pedo de un abogado aquí en la ciudad de Camille, que escogí esta modalidad de graduación por, la verdad, por facilidad de horario, también por el tema de que trabajo, entonces, fue por esa mi elección, ¿no? Perfecto, ok, ¿qué tiempo que está haciendo prácticas? ¿Qué ven más donde el abogado? ¿Ven de todo o algún área específica? No, en todas las áreas. Muy bien, perfecto. Gracias. Hace más o menos un año de trabajo. Vamos con Azurduy, Janet, ¿está o no está? ¿Qué dice? Buenas noches, doctor. Este, mi nombre es Janet Guadalupe Azurduy Vaca, este, actualmente, este, no me encuentro ejerciendo, no trabajo en ningún bufet, me, estoy más dedicada a mi familia en este momento. ¿Usted ya es abogada? No, 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 estudiante. Es que escuché, no me encuentro ejerciendo, entonces, de repente está, ya es profesional y no está. Ok, perfecto, no, no hay problema, tranquila, muchas gracias. José Alberto Coca, ¿está por ahí? Buenas noches, doctor. Doctor, 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 me lo va a saludar. Siga, siga, adelante. Ah, ya. Elegí esta modalidad, bueno, la única que ofrecen aquí también, como la que estaban ofreciendo en constitucional, no se abre, tampoco hay mucho para escoger que se diga, pero me gusta la materia de silencio. Ok, perfecto, me lo saluda a Celio. Vamos con Flores, Cecilia, adelante, por favor. Buenas noches, doctor, mi nombre es María Cecilia, María Cecilia Flores y por el momento no estoy trabajando, solamente me dedico a pasar clases. Ok, estudia, no hay problema, ya, muchas gracias. Vamos con Gallardo Ciro, está. Ciro a la una, Ciro a las dos, Ciro a las tres, vamos con Dirce Yubinka. A la una, a las dos, a las tres, vamos con Gil Margollo. Ah, sí, adelante. Buenas noches, doctor, mi nombre es Dirce García Iruta, Yubinka no lo digo porque no me gusta, igual estoy trabajando en mujer con unas compañeras que tenía antes y también me estoy dedicando a mi junta vecinal de mi zona, soy vicepresidenta de mi OTB y en eso estoy dedicándome hasta el momento. Ok, perfecto, vamos con Gil Margollo, a la una, a las dos, a las tres, ya fue, Grecia Ibáñez. Doctor, buenas noches, buenas noches compañeros, mi nombre es Grecia Ibáñez Torre, actualmente trabajo como secretaria en la terminal de Camiri, secretaria de una de las líneas de Trufi que van a Santa Cuba y bueno, estoy a esta modalidad de graduación porque es la más fácil, como todos saben, y derecho a procesar civil porque es la única que hay en Camiri, eso es todo, doctor. Pobrecitos, a la fuerza se van a civilizar pues entonces está bien, vamos con Lucio Mamani adelante por favor Lucio. No me dan el micrófono. Buenas noches, adelante. Mi nombre es Lucio Mamani Arteaga, yo trabajo en la institución Verde Olivo, actualmente trabajo en las oficinas de la GLCC y obté esta modalidad por aprender más doctor porque es muy amplio el derecho procesal civil, no es como el derecho penal y ese es el motivo que opté doctor. Muy bien, perfecto, muchas gracias, ya me siento más seguro, me va a escoltar por favor cuando llegue. No, tranquilo Camiri, adiós, gracias. Bien, vamos con Keila, sí, Keila Yacendi está. Buenas noches doctor, mi nombre es Keila Yacendi Manuel Camargo, soy camireña, actualmente estoy trabajando en la Facultad Integral Chaco en dirección de carrera de derecho y eso. Usted es nuestro chivo expiatorio entonces. Ok, perfecto, gracias. Tenemos ese defecto nosotros los chiquisaqueños, les comento, somos muy disciplinados, en su mayoría, no diré todos, como en todos hay buenos y hay malos, nosotros se van a dar cuenta, no podemos, somos muy respetuosos del horario, lo manejamos, pero como reloj suizo, imagino que hay otros que no tanto, pero bueno, al menos nosotros vamos a dejar bien a los chiquis locos. Bien, vamos con Flor, Flor Delic. Buenas noches, buenas noches doctor, bueno, primeramente estoy así, ahorita estoy como asistente particular y elegí la carrera de la, el diplomado en civil porque es la única opción. Me mata con asistente particular, usted es asistente particular de quién, del diablo, de fiscal, fiscal. Ah, ya, el diablo nomás, ya está muy bien, perfecto. Vamos entonces con Mauricio Medina Selly, ¿qué dice Mauricio? Doctor, buenas noches, buenas noches a todas y a todos. Marcio, Daniel, Medina Selly, Guzmán, también casualmente soy de Sucre, doctor. Sobre la anterior pregunta, este, en realidad yo leí por supuesto el código procesal civil, pero haciendo durante la gestión que me tocaba hacer, haberlo leído aparte, la verdad, no. ok, perfecto, está muy bien, gracias, vamos con Miranda, Daniel. Buenas noches, mi nombre es Gregor y Daniel Miranda Padilla, actualmente igual soy asistente particular, trabajo con un fiscal, estoy en el cielo aquí en el bueno trabajo en la fiscalía de Pailón, eso sería doctora Azul. Ok, perfecto, y la otra asistente de su colega es en Camiri, este, en Santa Cruz, doctor, en Santa Cruz. Usted está cerca, mmm, ¿qué se llama su fiscal? Ahorita estoy con el doctor Alejandro Bustiniano. Alejandro Bustiniano, no, no lo conozco, es que, ¿cómo es área penal? Conozco uno, dos, porque son conocidos míos, digamos, pero hasta ahí no más, no estamos en esa área, ya les dije, su profesor se ha civilizado. Bien, vamos con Eliana Orgas, por favor. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Yo soy Eliana Orgas, yo soy del municipio del Torno, y estudio aquí en Camiri. Como dicen todos mis compañeros, es la única modalidad nomás que se da acá en Camiri. Ok, perfecto, entonces, pero usted no vive en el Torno? Por el momento no, doctor. Ok, perfecto, ahí intervinieron en el juzgado del Torno, creo que estaba ahí el doctor, Arauz, ¿no? Intervinieron, ya saben por qué intervinieron, pues lucha contra la corrupción, dice, entonces presumirán. Bien, vamos con Fátima Ortiz, adelante Fátima. Fátima la una, Fátima las dos, Fátima el agua. Abel, ah, sí, ¿está Fátima? ¿salió del agua? buenas noches, doctor, no, es que no puedo manejar muy bien mi celular, por favor. Adelante, ¿cómo será con el auto? Mejor no le pregunto, dele. Mi nombre es Fátima Ortiz Ordóñez y actualmente soy comerciante, vendo ropa, entonces, me estoy dedicando a eso y desde el día le estoy. Ok, perfecto, ropa de quién o para quién de repente voy y me quiero comprar mujer o hombre, perro, gato, ¿para quién vende? ropa de mujer, doctor. Uy, ya paqué, ya escuchó mi mujer y animó. Bien, vamos, Abel, Abel Franklin, está, no está. Muy buenas noches, doctor, muy buenas noches, compañeros, mi nombre es Abel Franklin Quintero Saveranga, de profesión funcionario policial en el grado de teniente. Actualmente, fungo funciones de director provincial de la FLCB Camiri. Escogí estudiar derecho para capacitarme, contar mayores elementos, para brindar un buen servicio a la población, despejar todas las dudas y este diplomado civil porque es amplio, como dijo mi camarada Lucio Mamani, es amplio, es muy diferente a lo penal, ya abarcando el ámbito civil me voy a preparar más para brindar un mejor servicio a la población. Muchas gracias, doctor. No, usted por su participación, ni se les ocurra hacerme algo, han visto, él va a investigar todo y va a dar con todos ustedes los autores, tienen que tratar bien a su profesor cuando vaya. No quiero ver mi moto rayada, o mi auto, mi combi, o mi peta, o en lo que vaya. Vamos, Luis Alberto Rosado, adelante. Buenas noches, doctor, mi nombre es Luis Alberto Rosado Muñoz, yo actualmente estoy acá en Camiri y solamente me dedico a estudiar esporádicamente trabajo de taxi y escogí la modalidad de civil porque es muy amplio, muy interesante y me he enterado de que usted es uno de los mejores y me gustaría recibir todo su conocimiento usted en este diplomado. Muy bien, perfecto. Tiene un balde, le voy a echar todos mis conocimientos en este momento. Vamos con Daniel Alejandro Salguero. Buenas noches, doctor, mi nombre es Daniel Alejandro Salguero Sosa, actualmente no trabajo en nada, doctor, estaba a la espera del diplomado y lo escogí este porque es el único que nos facilitó la universidad. Ni modo, usted va a ser formado en el mejor área del derecho procesal, tranquilo, está en buenas manos por ahora. No puedo decir lo mismo del módulo 2, de repente son mejores manos que las mías. Bien, vamos con Ilsen, ¿está Ilsen Solís? Buenas noches, doctor, mi nombre es Ilsen Natalia Solís, hace una semana hasta el viernes estuve trabajando con una doctora aquí en el plan 3000, cosa que desde el lunes me estoy dedicando a mis hijas y estoy radicando aquí en el plan 3000, hago, estoy haciendo pan casero y eso sería, doctor. Ok, perfecto. Vamos a ver cuándo vamos a comer pan casero. ¿Será que nos da acidez? Cuando usted quiera, doctor, es el mágico del barrio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos con Lucía, Lucía Torres. Buenas noches, doctor. Bueno, yo soy mamá, esposa, tengo mi trabajo, mi taller, trabajo en mi taller personalmente que es mío y también practico en una oficina en el área civil, mediodía. ¿Taller de qué tiene, disculpe, usted es mecánico? No, taller de costura, doctor, años yo que trabajo en eso. Ah, caramba, han visto madre, trabaja en su taller, trabaja con abogados, o sea, ¿qué más podemos pedir? Está usted muy ocupada. No queda otra cuando uno estudia ya de mayor. Así es, ya les va a llegar a los jóvenes que están aquí. Vamos con Tatiana Torrico. ¿Está Tatiana? Adelante, puertecito, sí. Buenas noches, doctor, compañero, buenas noches. Mi nombre es Tatiana Torrico de Isada, soy esposa y madre, me invito a hacer amanecasa y acabo de hacer pasantía en la de la historia de la niña adolescencia y ahora ya quiero dedicarme 100% a esto, el diplomado y no lo he cogido por miedo a la tex y que no, porque hay una de mis favoritas. Muy bien, perfecto. ¿Usted vive en Camiri? Sí, doctor. Ok, muy bien. María Darlene Vargas, ¿está o no está? Sí, doctor, buenas noches. Adelante. Mi nombre es María Darlene Vargas Cruz. Actualmente solo soy estudiante y elegí la modalidad de Derecho Civil porque es amplio. Bien, perfecto, gracias. Por último, Marisabel Vargas, adelante. frente. Actualmente me encuentro en Camiri, de Acuiba y acompañando a mi mamá pero sí, voy y vengo de Camiri y Acuiba y también estoy a mi lado. Ok, perfecto. La escuchamos pero le conto a penitas pero sí, escuché algo de que va y viene y Acuiba. Ok, gracias. Hay que estar atentos con el tema del micrófono, puede ser también el tema de la señal pero traten siempre de hablar con un timbre de voz constante, un poco elevadito para que todos puedan escuchar con claridad. Bien, yo me voy a presentar para ustedes. Bueno, ya saben cómo me llamo y les reitero porque hay otro colega que se llama casi igual que yo. Yo me llamo Marco Antonio Reyes Gutiérrez. El otro colega se llama Marcos Reyes Zamorano. Él es penalista y yo soy civilista. Para colmo de colmos tiene la oficina donde yo también la tengo en el edificio oficieno. Así que es una confusión permanente. Sí, bien. Como han podido escuchar yo vengo como dicen los cruceños yo vengo del Collao yo vengo de la ciudad de Sucre estudiado en la Universidad Pública y en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chiquisaca. Tengo más de 16 años de ejercicio profesional. Radico en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hace más de 12 años. Sí, 12, 11 años. Tenemos tres diplomados, uno en ciencias penales, otro en derecho constitucional y educación superior. Tenemos tres especialidades, una en análisis jurídico de contratos, otra en derecho laboral, seguridad social y otra en manejo y administración de notarías de fe pública. Tenemos una maestría en derecho procesal civil, hemos concluido con el doctorado, tenemos un doctorado en derecho con mención en pluralismo jurídico, pero nos falta la defensa, todavía somos doctorantes, no somos doctores, todavía no somos PhD. Trabajo, creo, en 10 universidades, no estoy seguro, no las he contado. Trabajamos en la universidad NUR en pregrado, todo lo que es civil 1, 2, 3, 4, 5, derecho procesal civil, práctica forense civil, derecho de familia, del menor, su procedimiento. Trabajamos en posgrado, tenemos diplomados también en la NUR, en derecho procesal civil, en juicio oral, en niño, niña adolescente, en notarial, también trabajamos en la universidad nacional ecológica, puros diplomados, ¿no? Los mismos, procesal civil, familia, niño, niña adolescente, notarial, trabajamos también en la universidad, Domingo Sabio, en la sede de Santa Cruz, en la unidad de posgrado, en la sede de Tarija, en la unidad de posgrado, trabajamos en la universidad Univalle, trabajamos en la Franza Tamayo, trabajamos en una universidad argentina de San Luis, la universidad católica de San Luis de Cuyo, ¿qué más? ¿Dónde más? No sé cuál me estaría olvidando. También trabajamos acá en la universidad pública, en lo que es la unidad de posgrado, somos docentes en la maestría de derecho civil, derecho procesal civil, en la maestría de derecho notarial y en los diplomados también de derecho procesal civil, ¿no? ¿Qué más? Bueno, una persona normal, común y corriente, estamos en ejercicio libre, siempre lo hemos estado, desde el primer día que nos entregaron nuestra, nuestra, nuestra credencial del Colegio de Abogados, así que, que nada, no se vayan a estar ahí, cohibiendo de interrumpir la clase, de preguntarse, una persona simple y sencilla, ya lo van a ver, y la idea es que ustedes puedan aprovechar de la mejor manera este programa, ¿sí? Bien, sin más que más, luego de esa breve introducción, vamos a empezar con lo que tenemos programado para hoy. Vamos a compartir pantalla, vamos a ver si les aparece, permítanme por favor un segundo, muy bien, creo que todo está bien, vamos a buscar nuestra pizarra, bueno señores, a ver, vamos a hacer algunas aclaraciones, esto yo lo denomino así, como, ah, como van a ser las clases, generalmente hago clases con mucha pizarra, me gusta demasiado utilizar el tema de pizarra, y también, si quieren diapositivas, también tengo diapositivas, no hay problema, igual las vamos a proyectar, pero generalmente trabajamos con pizarra, nos gusta, nos gusta bastante. la forma de ponderación, nosotros calificamos la asistencia, calificamos la asistencia, la asistencia, como si nada, les va a valer por lo menos unos 20 puntos, luego van a tener un examen, no sé si va a ser un trabajo final o un examen, vamos a ver si podemos usar plataforma para que sea un examen, ah, pero voy a estar en Camiri, ¿no? Ah, les voy a tomar un examen escrito, así que están fritos, ¿ya? Y vamos a tener también un trabajo, bueno, vamos a tener trabajos prácticos, uno para que lo hagan afuera, o sea, no en clase, y también vamos a intentar, tenemos trabajos programados para que se desarrollen en pleno módulo, para que me lo hagan aquí, aquí, en vivo y en directo, no van a ir a ser a ningún otro lado, ¿no? Entonces todo eso va a tener una puntuación, ¿no? La participación, también la anotamos, y también tiene puntuación, por lo menos son 10 puntos en participación, ¿no? Ahí ya vamos 30 puntos, nos faltarían 70, el examen seguramente va a ser unos 40, y todos los trabajos prácticos van a ser unos 30, ahí ya sumamos los 100 puntos, ¿sí? Bien, hay muchas oportunidades, entonces, esperemos que no puedan, no pierdan ustedes el módulo, ¿sí? Yo no soy malo, no soy mezquino con la nota, si ustedes no faltan, si ustedes participan, si estudian, no les va a ir mal en el módulo, lo van a probar sin ningún problema, lo que sí, todo lo que yo apunto en esta pizarra, todo lo que yo hablo, como conceptos, este, pues sí, sí se preguntan en el examen, así que tomen nota, tomen nota de todo lo que puedan, ¿sí? A esto yo le denomino así, primero vamos a desarrollar lo que serían aspectos generales, y a esto le titulamos a conceptos principales o genéricos, también pueden llamarlo, principales conceptos, lo pongamos así. Bueno, tenemos que diferenciar, por un lado, qué es el derecho civil y qué es el derecho procesal civil. ¿Alguien se anima a dar un pequeño concepto de lo que es el derecho civil? ¿Quién se anima? A ver, hablen, hablen ahora o calien para siempre. Estamos callados, ¿no? A ver, vamos a preguntar a los sin cámara. Esperen, esperen, voy a habilitar aquí esto, chan, 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 muy bien. Fátima Ortiz, para usted, ¿qué es el derecho civil? Adelante, la escuchamos. Fátima, está conectada. Está usted sin cámara, le voy a poner falta yo. ¿Sabe por qué no la voto? No la saco de la clase porque alguna vez he sacado a alguien y luego no pueden entrar, medio que se bloquea y no me sale a mí la opción para habilitarla, por eso no la saco. Pero después, si estaríamos en una clase normal, créame que ya la hubiera sacado tres veces. Adelante, Fátima, ¿qué es para usted el derecho civil? Derecho civil, una llama del derecho privado que regula algunas relaciones civiles o privadas de las personas. Ok, perfecto. El derecho civil forma parte del derecho privado o del derecho público. ya mejor, apague su micrófono, ahí está la boba hablando. A ver, a ver a quién, allá se ha reído, pues ya ni modo, pecó por reírse. José Alberto, díganos usted, ¿el derecho civil forma parte del derecho público o del derecho privado? Del derecho privado, si no me recuerdo, doctor. Muy bien, excelente. Entonces, el derecho civil es el conjunto de aquellas ramas jurídicas, que digo, conjunto de normas jurídicas que están establecidas ¿para qué? Para regular las relaciones entre particulares, ¿no? Por eso es que forma parte del derecho privado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el derecho procesal civil? ¿Es igual? ¿Quién nos va a decir? Es similar, pero no es igual, doctor, porque el derecho procesal civil, sí o sí, tiene que ser bajo una autoridad jurisdiccional, quiere decir que la autoridad jurisdiccional tiene que determinar las partes y seguir un proceso, entonces ahí entraría el derecho procesal que va por etapas. Oh, muy bien, interesante esa definición. ¿De qué? Flor, el derecho procesal civil forma parte del derecho público o del derecho privado? ¿Del derecho público, si no me equivoco? ¿Está preguntando o está contestando? Estoy en duda. Ah, qué graciosa, honesta. Bien, Marisabel, ¿qué dice usted? ¿El derecho procesal civil forma parte del derecho público o del derecho privado? Del derecho público. ¿Por qué? Ya me perdí. Ah, caramba, muy bien, sabemos, pero que sí, pero no sabemos el por qué. Lo dijo, ¿sabe quién lo dijo? Lo dijo Flor. No se olviden cerrar su micrófono, por favor, ni bien terminen su intervención. Lo que pasa es que el derecho procesal civil, daremos el concepto, el derecho procesal civil es aquella rama o disciplina del derecho que se encarga de estudiar la actividad jurisdiccional por parte del Estado. No terminamos ahí, ¿no? Es aquella rama de disciplina del derecho que se encarga de estudiar la actividad jurisdiccional por parte del Estado y de todos los sujetos que intervienen en este esquema denominado proceso. El derecho procesal civil forma parte del derecho público, ¿por qué? Porque es deber y obligación del Estado el administrar justicia para todos nosotros. Algunos autores dicen, y no es necesario que lo apunten, algunos autores dicen, por ejemplo, que el derecho procesal civil es un medio de realización y materialización del derecho civil. Al derecho civil se lo conoce o se lo denomina también como el derecho sustantivo y al derecho procesal civil se lo conoce y se lo denomina como el derecho adjetivo. Entonces dicen que el derecho adjetivo es un medio y es un mecanismo de realización de los derechos que están contemplados en el derecho sustantivo. O sea, el código civil habla de la vida, el inicio de la personalidad, la capacidad, la incapacidad, los bienes, las obligaciones, los contratos, sucesiones, ahí están los derechos plenamente establecidos. Y mediante el derecho procesal civil estos derechos pueden materializar protegerse, tutelarse, defenderse. Pero es un concepto que nosotros los procesalistas somos enemigos de ese concepto. Porque diera a parecer que el derecho procesal civil solamente es nada más que eso, un medio de realización de los derechos sustantivos. No, no es eso. Es una de sus funciones correcta. Pero en realidad estamos hablando de toda una rama, toda una disciplina que es independiente, que es autónoma, que es suficiente, que tiene sus propias instituciones y que no depende del derecho sustantivo. Ahora, evidentemente, cuando nosotros hablamos de estas dos materias, estas son ramas, son disciplinas. Y claro, para complementar esto viene lo que sería en el lado izquierdo el código civil. Y en el otro lado tenemos pues al código procesal civil. ¿Sí? ¿Qué estudiamos en la universidad? ¿Códigos o ciencia? ¿Qué dicen? Códigos, doctor. Códigos, dice por allá Luis Alberto. Entonces, resulta ser que todos ustedes han estudiado el código civil de 1975 y el día de mañana va a entrar en vigencia el nuevo código civil y entonces todos van a quedar total y completamente fuera del mercado porque estudiaron un código. ¿Es correcto? No, estudiamos ciencia porque aprendemos los procedimientos en base al código. O sea, es una guía, como usted dijo, pero no es nuestro complejo. Sonó muy bien, Flor. La idea es que, permítanme, por favor, un segundo. Como decía, es eso. Nosotros en la universidad estudiamos ciencia, ramas del derecho porque de lo contrario saldría un nuevo código y todos quedaríamos total y completamente fuera del lugar. Evidentemente, los códigos, el civil, el procesal civil, están ahí como medio de apoyo, de guía, para ver cómo se materializa esa ciencia y esa rama que nosotros estamos estudiando. Lo que pasa es que, por ejemplo, vengan los códigos que vengan, el concepto de demanda va a ser siempre el mismo. El concepto de sujeto procesal va a ser siempre el mismo. Pero por supuesto que van a venir modificaciones porque hay cambios. Si ustedes leen el artículo 50 del antiguo código de procedimiento civil, van a ver qué sujetos son el juez, el actor y el demandado. Y si leen el artículo 27 del nuevo código procesal civil, van a ver qué partes son el actor, el demandado y el tercero. Tres aquí, tres aquí. Bueno, tres aquí porque se consideraba al juez como parte. Error, el juez no puede ser juez y parte. Tres aquí porque ahora aparece la figura del tercero. Algo que ha sido negado, poco desarrollado en nuestro sistema procesal civil boliviano. ¿No? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los motivos, cuáles son las razones del por qué existe el derecho procesal civil? ¿Por qué existirá el derecho procesal? ¿Quién nos dice? ¿Ideas? Doctor, existe el código procesal para tener un medio de aplicación de lo que sería el código civil en sí? Ya, me está diciendo lo que acaba de aprender hoy. Excelente, muy bien. Eso ya lo dijimos. ¿Por qué existe el derecho procesal civil? ¿Ideas? No, nada, en serio. A ver, vamos a analizar este pequeño letrero. Ahí está un letrerito, ¿no es cierto? Ahí dice, prohibido estacionar garaje. Artículo número, no me acuerdo del código de tránsito. Y más abajito colocan otros, se pinchan llantas gratis. ¿Está bien eso? ¿Es correcto? ¿Se puede hacer eso? No, no, no. No, no. ¿Por qué se está pintando un tipo jurídico? Rommel dice que no. O sea, el de pinchar llantas está prohibido. Obviamente la norma o el código de tránsito dice que no es estacionarse, pero por eso tampoco se permite que se pinchan llantas, porque se está pintando un jurídico que es la propiedad, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Qué es lo correcto? Llamar a un oficial de tránsito, pues, ¿no? Para que le ponga su multita o que traiga la grúa, ¿no? No podemos nosotros como personas que se yo, particulares, tomar acciones que están enmarcadas o que debe realizar una autoridad, ¿no? O sea que la justicia por mano propia está prohibida en nuestro país, ¿es eso? Sí, está prohibida. Lo dice con tanta vehemencia que... ¿Dónde dice pues eso? ¿En qué artículo? ¿En qué ley? Está prohibida en Bolivia, en todo Bolivia, doctor, yo que tenga entendido lo que es la justicia comunitaria. La justicia comunitaria está prohibida, ¿no? La justicia comunitaria es parte o forma parte del deslinde jurisdiccional. Más bien, si es permitido siempre y cuando no vaya contra la constitución política del Estado, los tratados internacionales, el bloque de constitucionalidad. Mayormente lo aplican las comunidades indígenas, no sé, yo, dentro también de las tentaciones en naciones indígenas que en el país no lo llevan. O sea que, no sé si han visto las noticias, pero hay un sujeto que ha violado a un niño de 10 años, le ha contagiado VIH y ese sujeto pues ha rebasado, ¿no es cierto? a la policía y ha sido linchado. ¿Eso es justicia comunitaria? No. Sí, yo creo que sí porque, este, digamos, los policías no pudieron atajar a la multitud de personas y quisieron hacer, o sea, querían hacer por manos propias, digamos. Doctor, porque un niño creo que había muerto. Ok, adelante. Quinteros. Doctor, en este tema de la justicia comunitaria, la sociedad está con un concepto erróneo, porque la, digamos, de los pueblos, de las comunidades, ya han emigrado a la ciudad y ellos tienen, siguen su concepto de que en la ciudad pueden realizar la justicia comunitaria. Claro, se ha visto en municipios, más que todo en La Paz, Oruro, que realizan estos linchamientos como su justicia de acuerdo a sus usos y costumbres, pero eso lo están traiendo a la ciudad y está mal porque ellos no pueden realizar eso, para eso está el derecho penal, porque se ha vulnerado un bien jurídico protegido y está tipificado en el código penal como un delito, el tema de violación. Entonces, para mí, hay en la justicia comunitaria linchamientos de acuerdo a sus usos y costumbres en ciertas comunidades. Por ejemplo, yo soy de La Paz, existe en La Paz esos temas de justicia comunitaria. Ahora, en el tema del procesal civil, yo creo que es un mecanismo mediante el cual aplica el derecho civil para la resolución de conflictos en el ámbito privado, doctor. Eso sería para mí mi intervención. Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos con Darlene. Doctor, respecto a lo que usted estaba explicando, el ejemplo que usted dio donde dice que el artículo señala que no pueden pararse los autos. Entonces, ahí solo especifica el artículo, pero más abajo dice que se van a pinchar llantas. Entonces, para conocer o sea, para para ¿cómo se dice? Para ver el proceso, el procedimiento, tendríamos que aplicar el código procesal civil. Ok, perfecto. No, en este caso es el código de tránsito, ¿no? Hablar a un oficial de policía que venga, levante la infracción o por último con una droga que se lleve en el vehículo. Alguien, por favor, lectura. Artículo 1282, código civil. ¿Quién va a leer? Yo, doctor, dice prohibición de la justicia directa. Nadie puede, nadie puede hacerse justicia por sí mismo sin incurrir en las sanciones que la ley establece. Número dos, está prohibido, no impide, esta prohibición y se no impide, sin embargo, los actos de legítimos defensas permitidos y calificados por la ley, ni los que conduzcan inmediatamente a la intervención de los órganos jurisdiccionales. Muy bien, perfecto, excelente. Entonces, fíjense, y sí, su compañero me iba a hacer y estaba haciendo la aclaración, matar a otra persona no es justicia comunitaria, ¿no? Por más que se haga allá en una comunidad aymara, qué sé yo, eso es una pena de muerte que no está vigente en nuestro país, no va con nuestra constitución ni con los tratados internacionales. Justicia comunitaria es, por ejemplo, lo que hizo en algún momento el señor Félix Pazzi. Félix Pazzi fue encontrado una vez en estado de ebriedad haciendo uso de bienes del Estado en un vehículo de uso público y claro, lo estaban por procesar y el caballero muy inteligente, vivísimo el hombre, se fue ahí a su comunidad en la ciudad del Alto, creo, y ahí se ha hecho castigar con su justicia comunitaria, se ha puesto a hacer no sé cuántos ladrillos de adobe, se ha puesto a hacer adobe, eso es justicia comunitaria, el linchamiento que se puede hacer, eso no es justicia, eso es delito, eso es un delito porque, bueno, premeditadamente están acabando con la vida de otra persona, por más que haya hecho lo que haya hecho la persona, pues nuestras leyes establecen que él tiene derecho a ser sometido a un proceso judicial donde va a ser oído, donde va a ser escuchado y va a ser juzgado, ¿no? Ese es el procedimiento y así se tenga que someter a justicia comunitaria, no es pues que directamente lo van a linchar, ¿no? Y tampoco lo van a matar, hay un procedimiento al cual se tienen que someter. Entonces, cuando nosotros hablamos del artículo 1282, ahí está la prohibición de la justicia por mano directa, esa es la regla, pero toda regla tiene excepción, ¿qué excepciones tenemos? Por ejemplo, tenemos excepciones establecidas en el artículo 985, María Cecilia, por favor, Código Civil, artículo 985 del Código Civil. Va a disculpar, doctor, no lo tengo a la mano. Ok, no hay problema y además que no lo dije en las recomendaciones, se me fue, pero obviamente tienen que estar con su material de trabajo, por favor, todos con su Código Civil y su Código Procesal Civil para la próxima. Grecia, tiene usted Código Civil. Doctor, el artículo 985 que habla sobre la legítima defensa, dice, quien en defensa de un derecho propio o ajeno al rechazar por medio proporcionado una agresión injusta y actual ocasiona otro daño, no está obligado al resarcimiento. y nos puede dar un ejemplo. Por ejemplo, doctor, este, por ejemplo, si, si alguien en legítima defensa, si alguien viene y nos agrede y nosotros claramente nos defendemos, ¿no? Ya puede ser que alguien venga con un cinturón o algo, nos agrede, nosotros nos defendemos, le damos un puñete a esa persona y claramente no estamos obligados al resarcimiento, no podemos llevarla al hospital o, o, este, pagar por ello porque él mismo ha venido y nos ha agredido, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a civilizar un poco su ejemplo. Está muy bien, no está mal su ejemplo. Ustedes han debido llevar en la materia de Derecho Civil 2 lo que es la posesión, ¿no? La posesión no es un derecho pero es una situación de hecho que es muy importante para el derecho porque es generador precisamente de uno de los derechos de índole patrimonial o privado como es la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada. Entonces, cuando tú estás en posesión de un terreno, de un bien y modelo, tienes dos medios y mecanismos de defensa para protegerlo. Tienes acciones de hecho y tienes acciones de derecho. ¿En qué consisten las acciones de hecho? Si viene alguien, te perturba, te levanta la voz, te grita, te empuja, en ese momento vas a hacer exactamente lo mismo, gritarle, evitar los empujones o empujarlo, defender. Hay que tener mucho cuidado de no traspasar lo que la ley te permite, ¿no? Habrá que ver si hay algún grado de responsabilidad, de repente le rompes la nariz o algo, entonces, va a haber un grado de responsabilidad. Hay límites, una agresión actual, una agresión inevitable, una agresión donde tú tienes que repeler con algo proporcional al medio con el cual te están agrediendo, ¿no? ¿Cuáles son las acciones de derecho? Las acciones de derecho serán pues que tú puedas promover alguno de los interdictos como medios y mecanismos de protección de la posesión. ¿Qué interdictos tenemos? ¿Quién se recuerda? Ajá, sí, claro, adelante, Marisabel. Interdicto de retener, retener la posesión, recobrar y el interdicto de... Ok, perfecto, por lo menos hice un buen esfuerzo. No se olvide de cerrar su micrófono. Uy, si nosotros tendríamos que hablar de los interdictos, fíjense, el antiguo, bueno, el Código Civil solamente reconoce cuatro interdictos, ¿no? El antiguo Código de Procedimiento Civil reconoce cinco interdictos. El nuevo Código Procesal Civil en armonía con el Código Civil reconoce solamente cuatro, pero es un chiverio. El quinto también existe, pero este no es tema para hablar de interdictos, así que lo vamos a dejar ahí en puntos suspensivos. Como verán, hay las acciones de hecho y hay las acciones de derecho. Yo no puedo hacer justicia por mano propia, regla general, excepción, legítima defensa, ¿no? Vamos con el 986, por favor, si lo puede leer Keila, artículo 986, Código Civil. Doctor, no tengo mi código mal. Qué barbaridad, por favor, vamos a hacer todos una quermesa solidaria para todos aquellos compañeros que no tienen código y se puedan comprar un código para la próxima clase. Queda rico allá en Camiri para comer. Hacen también picante como en Muyo Pampa, la sopa de galina criolla, sí, algo así creo que no. Ya por favor, se van a organizar, pues van a vender también las fichas para que sus compañeros puedan comprarse un código, pero celular no les falta, no vean. Ah, claro, seguro que eso no les falta. Bien, vamos por favor con, a ver quién más no tendrá código, me da miedo a este Flor, ¿tiene este código? Sí, doctor. Por favor, adelante el artículo 986. Ya, estado de necesidad, quien por salvar un derecho propio o ajeno de un peligro actual no provocado por él y no evitable de otra manera, ocasiona a otro un daño para impedir otro mayor, solo debe indemnizar al perjudicado en proporción al beneficio que personalmente ha obtenido. Inciso dos, la misma obligación debe el tercero en favor de quien ha precaído. Lo suficiente, perfecto, ¿no? Estamos aquí en otra figura que no es la legítima defensa, sino que en este caso es el estado de necesidad. Me sale que mi conexión es inestable. Me avisan, por favor, si hay algún problema con mi señal, si se corta o algo para que yo solucione, ¿ya? Pero creo que ya se ha estabilizado. Entonces, estamos hablando de un estado de necesidad. No sé, a ver, algún ejemplo. Encontramos un vehículo con las ventanas arriba y hay un bebé ahí adentro, la temperatura está a 40 grados y obviamente el bebé está sopocado, llorando. ¿Qué vamos a hacer? Romper la ventana. Proceder a la ventana. Bueno, yo vería si no tiene llave, no, de repente está abierto nomás, pero tranquilos, está bien. Se entiende que está todo cerrado, ¿qué tenemos que hacer? Salvar la vida al niño, ¿no? Ahí hay un estado de necesidad que ni siquiera va con un orden patrimonial, sino que va con un orden de carácter personal, ¿no? Salvarle la vida a ese bebé. Ha habido una gran negligencia, ¿no es cierto? Del padre, madre o el que estaba a cargo de él, de dejarlo ahí adentro y pues claro, hay que bajar el vidrio, sacar al bebé y hacer una llamada de atención al padre. Evidentemente son descuidos que uno no los busca, puede pasar. Había un caso muy triste, creo que era en el exterior, no era acá, no sé si era en Brasil, un padre entró en un lapsus, en un lapsus total donde él siempre iba a su trabajo y antes de ir al trabajo dejaba a sus hijos en la guardería y ese día pensó que había dejado a sus hijos en la guardería, fue a su trabajo, después de salir de su trabajo volvió y encontró a sus dos bebés muertos, ¿no? entonces ponerle una sanción encima a él, o sea, ya no es pertinente, es una tragedia lo que ha ocurrido y no hay peor castigo que el que él haya perdido a sus dos hijos, no por ser negligente, hay una explicación hasta científica para esos aspectos, a mí me pasó una vez, o sea, no dejé a mi hijo en el auto, no lo fui a recoger, llegué a mi casa todo tranquilo, le saludo a mí, y los niños me dijeron ya vuelvo, me fui a recogerlos al nidito, ¿no es cierto? Entonces, suele pasar, ¿no? Suele pasar, más bien hay que tener mucho cuidado con eso, pero bueno, ahí están, dos casos excepcionales, ahora, ¿quieren hablar un poco de teoría y doctrina? Tenemos teoría y doctrina de esto, que es tan sencillo que estamos viendo la prohibición de la justicia por mano propia, ¿qué nos dice Ramiro Arciénega? Ramiro Arciénega desarrolla lo que es, por ejemplo, ¿no? La autotutela. No pinta, le vamos a poner pinta, ahí. Autotutela. ¿Qué es la autotutela? La autotutela es el ojo por ojo, el diente por diente, y la tercera frase que casi nadie conoce para completar el refrán o el dicho, el miembro por miembro. O sea que la autotutela se entiende que se daba en la época primitiva, donde si una persona te ocasionaba un daño, no sé, pues te cortaba la mano, tú tenías, si podías, por supuesto, podías agarrar y causarle exactamente el mismo daño, ir a cortarle la misma mano, ¿no? La ley no es más fuerte. Hay que ver si podías, pues no. Por eso es ojo por ojo, diente por diente, miembro por miembro. Eso hoy en nuestro país está prohibido. Acabamos de leer el artículo 1297, perdón, 1282 del Código Civil. Somos seres pensantes, pero aún así ocurre. Recordarán ustedes en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la época de carnaval, se vio la agresión que hizo una madre a una muchacha, ¿no? Salieron a mojar en la camioneta, la mojaron a la chica, la chica se enojó, agarró una piedra, le tiró un piedrazo, más bien que dio en el vehículo, ¿no es cierto? No le dio a nadie en la cabeza, pudo hacer una desgracia mayor. Claro, la madre ofusada se bajó, la agredió a la chica, le dio para su manazo, la empujó a la pared y luego estaban ellas querellándose una contra la otra. ¿Por qué? Porque lo que hizo la madre fue justicia por mano propia. Ambas se equivocaron. Bueno, uno que era carnaval se supone que hay que tener tolerancia, ¿qué vas a hacer? ¿Te mojaron? Si de repente no han respetado tu trabajo o qué sé yo, o que no estabas jugando, pero es un accidente, ¿qué tienes que hacer? Tolerancia se llama. Ser tolerante, ¿no? Ser tolerante. Lo que hizo mal la chica fue tirar la piedra. Lo que hizo mal la madre fue irla a increpar directamente y lastimarla, ¿no? Ambas actaron mal en mi criterio, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Autotutela. Eso no debería darse época primitiva en nuestro desarrollo, en nuestra evolución, pero fíjense, sorpresa, si se da, si se presenta, tienen que ser ustedes muy cuidadosos. Hoy en día, todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene cámara, no se manden un error que les puede costar mucho en su vida personal de aquí en adelante, ¿no? Yo a veces se me atraviesa a alguien, vieran cómo me traba mi rabia de bajarme y reventarlo y quién sabe, me bajo y me revienta el a mí, ¿no es cierto? Pero como hay cámaras, hay personas, hay que saberse controlar y hay un dicho que decía mi padre y con esto cerramos en la primera parte de la clase, mi papá decía, hazte al cojudo y vivirás feliz, me decía, ¿no? Entonces, eso es para que no se discutan en la calle, no se bajen, evítense problemas, chicos, evítense problemas. Bien, estimados estudiantes, vamos a entrar a un receso exactamente de 15 minutos. Marisabel Armella, ¿qué hora es? En la hora digital, 8 y 31, entonces vamos a volver a las 20 horas con 46 minutos. Pueden apagar cámaras, pueden levantarse, tomar un cafecito, estirar las piernas, volvemos en 15 minutos, por favor. Se puede hacer... Ok, perfecto, ya estamos de vuelta. ¿Vas a estar conmigo? Sí. Muchas gracias, doctor. No tiene por qué. Vayan, por favor, encendiendo sus cámaras, 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 todos de vuelta. Gracias. Sí, está perdiendo Bloomy. Da novedad, así, ¿no? Da novedad. No sé si será novedad o no, pero bueno. Creo que la mayoría en Camili son orientistas, ¿no? Así que ya la sufrieron. Ya la sufrieron. Su terror de los orientistas es el minuto 90, doctor. Ah, mírenla, pues. Traendo a colación los fatídicos episodios de los últimos minutos de los partidos de Oriente. Ok. Bien, ¿dónde está Kayla? ¿dónde está Mauricio? ¿dónde está Janet? ¿Romel? ¿Tatiana Torrico? ¿Luis Alberto? ¿Darling? ¿Ya? ¿Ya están de vuelta? Miren que los que están sin cámara son los que se llevan las preguntas. Si ni si no contestan, les quitamos puntos. Vamos con otro instituto. Este se llama la autocomposición. ¿Qué es la autocomposición? La autocomposición es el buscar una salida alternativa, una salida amistosa a la controversia. No es lo mismo como en el anterior caso porque en el anterior caso ibas a causar exactamente el mismo daño. Ejemplo. Mi vecino está construyendo su casa recién en un lote sin construcción y al momento de cavar las zapatas pues resulta que mi barda perimetral ha sido afectada. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a ir con un combo a combiar su barda perimetral. No, no. Vamos a ir, vamos a conversar con él, vamos a decir, mira vecino, ha pasado esto, esto, ¿cómo hacemos? Mándalos albañiles o yo traigo los míos y usted me paga. Esa es la autocomposición. Es la búsqueda de una salida amistosa a la controversia que lo pueden hacer entre las partes o también con la participación de un mediador. Vamos. Otra de las figuras es la heterocomposición. ¿En qué consiste la heterocomposición? Aquí, necesariamente, ya estamos hablando de la participación del órgano judicial. Es decir, que va a venir el tercero imparcial, en este caso, un juez, un conciliador, funcionario judicial, ya sea desarrollando un proceso preliminar o desarrollando el proceso principal de punta. Eso es la heterocomposición. Solamente que el juez no está al nivel de las partes, él está sobre un nivel de ellas, no, él está a suprapartes. Bien. Vamos con otros conceptos. Otro concepto que tienen que aprender es aquel que se llama así. El proceso. ¿Qué es el proceso? Cuando nosotros hablamos del proceso, estamos haciendo referencia a actos jurídicos. ¿Qué son los actos jurídicos? Quería aumentar una pizarra, pero no, no sé cómo. A ver. Me sale la misma. No, sigo fallando, sigo fallando. Aquí. Ahora sí. miren. Tenemos que hablar de qué son los hechos y qué son los actos. Vamos de lo menor a lo mayor, de lo más simple a lo más difícil, de lo más amplio a lo más específico. ¿Quién me puede decir que es un hecho y quién me puede decir que es un acto? Adelante, los escucho. ¿Quién quiere ganar puntos? Nadie. Muy bien. Aquí vamos a preguntar, vamos a preguntar a Ciro. Ciro, ¿qué será un hecho, qué será un acto? Según usted, en su criterio, tampoco le estoy pidiendo una definición difícil, algo que, lo que usted piense. ¿Tendría ser la acción que realiza una persona? ¿Ese es un hecho o un acto? Un acto. Ya, muy bien. ¿Y qué sería un hecho? Aquella que no realiza una persona. A ver, vamos con María Cecilia. María Cecilia, ¿qué es un hecho? Buenas noches, doctor. Él, como dijo el compañero, es la acción que hace una persona, el hecho es, es lo que, ¿cómo se me dice? Es un hecho que usted no sabe, ya. No se olvide de cerrar su micrófono. Entonces, esto va más o menos así. Se supone que cuando nosotros hablamos de un hecho, es toda aquella modificación en el entorno, en el exterior del hombre, el cual es suscitado sin su intervención, sin su voluntad y sin su poder. No, que quiero notar mucho de los participantes que activen su micrófono de sí mismo. ¿Cómo que no? ¿Y por qué hablan ellos? Yo he visto que sí lo hacen. Ah, ¿quién es? Tatiana. ¿Tatiana Torrico? Lo que pasa es que Tatiana Torrico está sin cámara, pero a ver. Por eso no puede activar su cámara, no puede activar su micrófono. O sea, que tiene un problema. A ver, vamos a ver. A ver, ahí le estoy pidiendo que reactive su cámara. y estoy pidiendo que active su micrófono. A ver, intente, Tatiana, y ya luego nos cuenta qué pasa. Bueno, digamos que está muda, pero lo importante es que sí puede escuchar. Ya, vamos a ver más adelante. Entonces, los hechos serán pues aquellos que son producidos generalmente por la naturaleza. Si se pone a llover, es un hecho natural, el cual nosotros no podemos manipular, ni podemos hacerlo, ni a voluntad, ni con nuestro poder. Un acto, un acto es toda aquella modificación en el entorno de la persona, en su exterior, con manipulación, con intención, es decir, con la intervención de la mano del hombre. Esta clase, podemos decir que es un acto. No es un simple acto, eso sí. Un simple acto será, por ejemplo, que vayamos a comer juntos. Un acto será que vayamos a trotar. Ahora, ¿cuándo ese hecho jurídico, cuando ese hecho se convierte en un hecho jurídico y cuando ese acto se convierte en un acto jurídico? Cuando el hecho tiene consecuencias jurídicas o cuando el acto tiene consecuencias jurídicas. Doctor, sí, escucho, pero no logro verificar ni mi audio ni mi trabajo. Ok. Seguiré atendiendo. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuándo esa lluvia va a tener consecuencias jurídicas para que sea un hecho jurídico? Escucho. ¿Quién? Hoyos, adelante. ¿Quién? 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 Ah, debe tener algún problema con su micrófono porque no lo escuchamos. Vi que lo habilitó, pero no. Ah, ahora sí, adelante. ¿Quién fue? ¿Quién habló? Doctor, a ver, Quinteros. Adelante. Una consecuencia jurídica sería del hecho cuando un celámpago cae a la a una persona porque es un hecho y un acto jurídico un asesinato por un hombre vulnerando un bien jurídico protegido. Excelente. Pero ustedes siguen penalizados. Yo los voy a civilizar. Les dije, no se preocupen, tranquilos. Será pues que se ponga a llover tanto que de repente hay inundaciones, de repente hay daño patrimonial, de repente y sí, también mueren personas que son arrastradas por corrientes, por canales, acá en Santa Cruz los canales a veces se llevan vehículos. Tiene consecuencias jurídicas y por lo tanto ese sería un hecho jurídico. Ahora, su micrófono no se olvide, por favor, Abel. Cuando hablamos de un acto jurídico, claro, la celebración de un matrimonio. Un matrimonio tiene consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque tiene efectos personales y efectos patrimoniales. Ahora, ¿cuándo hablaremos de hechos jurídicos procesales y de actos jurídicos procesales? Cuando estos tengan consecuencia dentro del desarrollo de un proceso judicial. Hecho jurídico procesal. La muerte de una de las partes. Si una de las partes muere, ¿qué viene aquí? Lo que es la sucesión procesal. Artículo 31 y siguientes del código procesal. Que el expediente se haya extraviado, pero no intencionalmente. No se haya destruido, haya habido una inundación, un cortocircuito. Es un hecho jurídico procesal. Que el testigo tenga amnesia. Tuvo un accidente, perdió la memoria, fregamos. ¿No? Esos son hechos jurídicos procesales. ¿Y cuáles serán los actos jurídicos procesales? Todos los que están ahí en el proceso. Presentar una demanda, contestar, plantear excepciones, reconvenir, ir a audiencias, hacer citaciones, notificaciones, emplazamientos, resoluciones judiciales, medios de impugnación, actos que se hacen dentro de sede jurisdiccional, fuera de sede jurisdiccional, todos los que están ahí a disposición de las partes. Entonces, ¿qué es el proceso? Vamos a graficar qué es el proceso. El proceso, a ver, esto va así, ¿no? Ups. Ahí voy. Acto jurídico. Claro, acto jurídico procesal, pero voy a poner solamente acto jurídico. Acto jurídico, acto jurídico, acto jurídico, todo direccionado a obtener la satisfacción de las partes. ¿Cómo? Mediante una resolución judicial que ponga fin a la controversia. Entonces, estos actos jurídicos van concadenados unos a otros. ¿Cómo? Estos actos jurídicos tienen un orden para su realización. Lo que quiere decir que cada acto jurídico tiene un inicio, una prosecución y una conclusión. Lo cual te permite pasar al siguiente acto jurídico que tiene un inicio, una prosecución y una conclusión. Lo cual te permite pasar al siguiente acto jurídico que tiene un inicio, una prosecución y una conclusión. Y que en aplicación del principio rector de preclusión, no se te permite el retrotraerte a una etapa anterior. Definición. El proceso es aquel conjunto de actos jurídicos mismos que están concadenados unos a otros de realización ordenada, cronológica, sistematizada, con la finalidad de dar satisfacción a las partes poniendo fin a la controversia. Y que en aplicación del principio rector de preclusión, no se te permite el retrotraerte a una etapa anterior. Lo voy a repetir otra vez, no se preocupen. Tienen que aprender a hacer abreviaciones, escribir rápido, que se entienda así. Y de todas formas, la grabación de la clase va a quedar. Estas grabaciones yo las voy a subir a YouTube. Por eso les digo que estén con la cámara encendida en un lugar presentable, para que ustedes la puedan volver a ver. ¿Sí? Yo les voy a pasar los enlaces. Y si quieren aprender mucho de derecho civil, de derecho procesal, quien sabe, hay un montón de grabaciones ahí con mi nombre, de los distintos cursos en los cuales estamos participando, conferencias, charlas. Si les gusta, tienen tiempo, veanlo. Repito, ¿qué es el proceso? El proceso es aquel conjunto de actos jurídicos mismos que están concadenados unos a otros, de realización o ejecución ordenada, cronológica, sistematizada, con la finalidad de dar satisfacción a las partes, poniendo fin a la controversia. Y que en aplicación del principio rector en el derecho procesal de preclusión, no se te permite el retrotraerte a una etapa anterior. Ese es el proceso. Vamos con otros conceptos importantes. La acción. ¿Qué es la acción? Y no estamos hablando de ese término que aparece a veces en la teoría general del derecho, ¿no? ¿Qué es delito? Delito es toda aquella acción, omisión, típica, antihurídica, ponible, bla, bla, bla. No, no, no es esa. Estamos hablando de otro tipo de acción. Este es un término más procesal. Y que se aplica a todas las ramas y áreas del derecho procesal en general. En palabras de Ramiro Arciénega, la acción es la potestad que tiene toda persona de poder acudir al órgano jurisdiccional a solicitar la defensa, la tutela, o la convalidación, entre comillas, de un supuesto derecho. Es decir, a presentar una demanda, ¿no? La acción es aquella potestad que tiene toda persona de poder acudir al órgano jurisdiccional a solicitar la tutela, la defensa, y la convalidación de un supuesto derecho. Y lo han debido ver en algunos memoriales, los que están ahí trabajando con abogados o han sido oficiales o están. Algunos abogados colocan así en la suma síntesis. Acción de divorcio. No lo hacen todos. Otros colocan demanda de divorcio. Acción ejecutiva. Esta es más conocida, ¿no? Esta sí la han escuchado. Acción de amparo constitucional. Acción de libertad. Entonces, lo usan bastante para los procesos constitucionales. Pero ese término acción es un término procesal que sirve para todos los procesos en general. Ya saben qué es la acción. ¿Qué será la pretensión? Otro término importante. Que vea pretensión, consenso, examen, menos cinco puntos. No por nada estamos escribiendo, ¿no? ¿Qué es la pretensión? En palabras también de Ramiro Arsínega, dice, ¿no? La pretensión es aquella autoatribución que se hace una persona de ser titular de un supuesto derecho. La pretensión es aquella autoatribución que se hace una persona de ser titular de un supuesto derecho. La pretensión es importantísima porque finalmente la pretensión termina convirtiéndose en el objeto del proceso. Así lo establece el artículo 366, parágrafo primero, numeral 6 del Código Procesal Civil. El último acto que debe realizarse en la audiencia preliminar, en el proceso ordinario. La aplicación del objeto del proceso. Y en términos simples, chavacanos, sencillos. ¿Qué será la pretensión? A ver, ejemplo. Yo soy un poseedor de este bien inmueble, este que está aquí. Soy un poseedor, no tengo título de propiedad. No soy un detentador, soy un poseedor, tengo ánimos y tengo corpos. No soy inquilino, no soy anticrecista, no soy usufructuario, no soy comodatario. No, soy poseedor. Estoy viviendo acá hace más de 12 años en posesión del bien. ¿Qué proceso será el que voy a plantear? Proceso de su campeón. Mi proceso va a ser un proceso de su campeón. Acción de su campeón. ¿Cuál será mi pretensión? Autoatribución de ser titular de un supuesto derecho. ¿Qué estoy diciendo yo con mi demanda? ¿De obtener un título jurídico? Ya, no. Que usted ha tomado, digamos, posesión de un bien inmueble de manera pacífica, sin violencia y de acuerdo al código civil que establece 10, tiene la facultad de exigir al órgano competente que se le pueda atribuir, ¿no?, legalmente esa propiedad. Ajá, muy bien, excelente. Entonces, por ejemplo, técnica y jurídicamente el objeto del proceso es lograr la prescripción adquisitiva, la extinción del derecho propietario para el titular. Chabacanamente, mi pretensión es como si yo dijera lo siguiente. No, pues, son más de 10 años que vivo yo acá en esta casa. Mi trabajo queda cerca. El colegio de mis hijos también. Me gusta la zona, me he acostumbrado, he participado en las reuniones del barrio. Yo he construido, yo he limpiado, yo he custodiado. No puede haber otro dueño más que yo. Esa es mi pretensión, ¿no? Técnica y jurídicamente, prescripción adquisitiva. ¿Se entiende? Vamos con otro concepto. Demanda. ¿Qué es la demanda? La señorita que tiene ahí como nombre dos palitos, una de colita, que no sé qué se llama, pero tiene un lunar y la estoy viendo. Sí, esa que levantó la mirada. La que está al lado de Daniel y al lado de Liana. ¿Qué se llama esa niña? La que acabó su cámara. Ah, la apagó, creo. Sí, era ella. ¿Se fue? ¿Le iba a preguntar algo y se fue? ¿Huyó? No, mentira, ahí está otra vez. Señorita, ¿cómo se llama usted? Es la única que me sale sin nombre. Y no sabe si es ella. Sí, es usted. No, no sabe, no se da cuenta que es ella. ¿Alguien sabe qué se llama la compañera? O sea, ¿ustedes la ven ahí en pantalla? Irse se llama. ¿Seré yo, señor? Dice, ¿no? Sí, es usted la pecadora traicionera. Ilsen, ¿qué es la demanda para usted? ¿Su micrófono? Claro, dice, me va a decir, no se ve mi micrófono, apenas mi cámara, pero lo escucho. No hay problema, alguien va a salir a su rescate que nos dice, Lucio, Lucio, ¿qué será para usted la demanda? Doctor, bueno, la demanda es cuando una persona tiene un problema y hace una demanda ante el juez competente, ante el juez civil, ya sea familiar o comercial. Y su pretensión que tiene, el problema que tiene, planteando el problema que tiene y qué pide mediante su abogado, doctor. Suficiente, muy bien, vieron, no se queda callado. Se defiende. Lucía, ¿qué será para usted la demanda? ¿Se escucha, doctor? ¿Qué es para usted la demanda? Es una pretensión que uno tiene ante un hecho que quiere demandar, digamos, a una persona por cualquier problema que uno tiene, ante cualquier juez competente. A ver, les voy a hacer una pregunta. Cualquiera puede contestar, han visto, es fácil ganar puntos aquí. Me contratan para un proceso de divorcio. Voy a cobrar cinco mil dólares. Generalmente, siempre cobramos el 50% de inicio y el otro 50% al terminar. O sea que el cliente de entrada me paga dos mil quinientos dólares. Elaboro el memorial de demanda. Ya fue presentado al juzgado. Y ya tiene el auto de admisión. La demanda ha sido admitida. El primer paso. De repente, me invitan a función pública. Oh, es usted muy bueno. ¿No quiere ser ministro de justicia? Y yo voy a decir, no, porque luego me van a meter preso. Prefiero quedarme donde estoy. Y torturar a mis alumnos. Entonces, ya. Digamos que estoy en función pública. Ya no puedo llevar adelante el proceso. ¿Cuánto tengo que devolverle a mi cliente de los dos mil quinientos dólares que he recibido a cuenta de pago? Los escucho. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere ganar puntos? ¿En serio? ¿Nadie quiere ganar puntos? ¿Cómo dijo doctor? ¿Puede repetir? ¿Es en serio? ¿Por favor? Sí. Doctor. Ajá. A mi criterio, por lo que yo voy aprendiendo, al menos hasta ahora por allá en la oficina. Se cobra dos mil quinientos por inicio y se cobra dos mil quinientos al final, ¿no es? Ajá. Legalmente creo que estaría en su derecho por haber iniciado el proceso. No está en la obligación de devolver la mitad que le habían pagado. Ya que como usted no concluyó. La otra parte del proceso solamente lo inició. Creo que no está en la obligación de devolver los dos mil quinientos de inicio. Oh, muy bien. Me lo agarro los dos mil quinientos. Dicen. Los demás no se dejen engañar por su compañero. O sea, fíjense, pónganse en el lugar del cliente. Usted ha hecho un memorial. Un memorial, de hecho. Me va a cobrar dos mil quinientos dólares por un memorial. No sé. ¿Qué dicen los demás? Natalia, opine. ¿Cuánto hay que devolver de los dos mil quinientos dólares de inicio? ¿Cuánto hay que devolver de los dos mil quinientos dólares de inicio? O sea, Natalia dijo, habilitó su micrófono y dijo, ah, y luego lo cerró y luego se rió. Y bueno, así fue. Gran participación. Doctor, este. Supongo que si, digamos, hizo la demanda, lo presentó y ya no puede continuar. Ajá. Supongo que ha de haber hecho la mitad del trabajo y usted ya no puede continuar. Pasa que ya, o sea, la demandante ya no le puede pagar más. Si no, buscarse otro abogado quien pueda seguir a lo que usted lo ha hecho. ¿Le devuelvo algo o no le devuelvo nada? O sea, al menos a lo que enseñan y todo, o sea, es su sacrificio, es su, lo que camina y su tiempo que ha perdido también haciéndole ese, yo creo que cien dólares se podría cobrar y después los cien cincuenta puede ser. Me mató con el sacrificio, me sentí Cristo en la cruz con las disculpas de nuestro gran padre, el creador. Vamos con Abel, ¿qué dice Abel? Doctor, yo veo en ese caso que puede ser un, digamos, ver ese tema con la parte donde usted pueda definirlo y conciliar, digamos, que otro abogado se pueda hacer cargo. Ya. Y donde el proceso va a continuar y viendo, ¿no? La ética, la ética de la abogacía, de acuerdo, se puede usted establecer, si lo va con el otro abogado, directamente coordinar que se ha salido ese trabajo por eso. Más que todo, como trabajan en bufete, directamente del bufete puede hacerse cargo, yo lo veo así, o conciliar con la parte. Si fuera usted, ¿cuánto devolvería? De acuerdo a los actuados, como dice la compañera, viendo una ética profesional, sería pues un 70%. ¿Por qué? Porque yo al momento de, digamos, adquirir ese trabajo, representar a esa señora, le dije todos los procesos que íbamos a realizar, pero de acuerdo en el transcurso del tiempo apareció una oportunidad de ser un funcionario público. Entonces, yo tengo que ver esas formas, doctor. Yo le diría conciliando con la parte y derivando el trabajo a un abogado de confianza, ¿no? O del mismo bufete, para que exista el mismo resultado. Ok. ¿Alguien más que quiera cerrar hoy? Doctor, yo pienso, ¿para qué vamos a especular en el tema del precio? Si hay honorarios profesionales que respetar. Por lo tanto, sí se tiene que devolver, por eso que no ha hecho todos los actuados. Por sentido común tendría que devolverse. Pero de ahí tenemos que ver en los honorarios profesionales de cuánto, qué actuaciones judiciales o actos jurídicos has realizado para que vaya descontando. Muy bien, perfecto. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Sé que hay personas mayores. Chicos, les digo con mucho cariño, ¿no? No los estoy menospreciando para nada. Bueno, es por eso que nosotros tenemos que capacitarnos cada día más. ¿Para qué? Para poderle decir, decirle al cliente, ¿sabe qué, señor cliente? No corresponde devolverle nada. Y no porque yo sea malo, lo esté asaltando, lo esté robando, ni tampoco por mi sacrificado caminar de ir a presentar la demanda. Es que tenemos que saber qué es, pues, la demanda. Gonzalo Castellanos Trigo dice, la demanda es el acto procesal más importante dentro del proceso. Es el acto percutor. Es el acto que inaugura el proceso. Tanto la demanda, planteamiento de excepciones, contestación, reconvención, reconvención, excepciones a la reconvención, etcétera. Estos son los marcos, los lineamientos sobre los cuales el juez no está autorizado a fallar más allá de lo solicitado. O sea que la demanda delimita los poderes del juez. Que si el juez te da algo que tú no le has pedido, eso se llama un extrapetitium. Que si el juez te da más de lo que tú has pedido, eso se llama un ultrapetitium. Y que si te da menos, pues no, no hay problema, pues es un infrapetitium que lo puedes impugnar. Y lo que pasa es que la demanda es un acto jurídico tan complejo que el abogado puede tomarse días, semanas y hasta meses en su elaboración. Es que es un acto trascendental. No te puedes olvidar un solo detalle en esa demanda porque puede ser catastrófico. Y ya les voy a mostrar por qué. Algunos autores dicen que la demanda es un proyecto de sentencia. Por eso es que es primordial, preponderante. No es hacer un memorial y nada más. Se supone que tú como abogado estás estableciendo una estrategia para todo el proceso judicial. Ya has tenido que hablar pues con tu cliente, he obtenido las pruebas que vas a producir, testigos, por ejemplo. Documentos. Es toda una estrategia para un proceso judicial. Tiene que tener doctrina, tiene que tener jurisprudencia. En lo posible. Y es por eso que la demanda constituye el 50% de todo el trabajo. Pero hay que hacerle entender al cliente y mejor antes de que te contraten. Mis clientes ya saben que de entrada es el 50% y no hay devolución. Porque yo ya me pongo manos a la obra a trabajar en su proceso. Y la otra mitad, a veces, claro, la dejamos al resultado. Luego les explico cómo es eso. Porque al abogado se le paga, gana o pierde el proceso o no. ¿Qué dicen? Sí. Sí, ¿por qué? Porque está haciendo su trabajo, pues, doctor. Eso. Estás elaborando. Muy bien. Su demanda. Nosotros no comprometemos resultado. Nosotros comprometemos medios. ¿Sí? Entonces al abogado se le tiene que pagar, gana o pierde el proceso. Pero nosotros jugamos con la otra mitad. A veces le decimos al cliente, ¿sabe qué? 50% de inicio y el otro 50% al terminar. Y es más, se lo dejo a resultados. Es decir, si gano, me lo paga. Y si no gano, ahí muere. ¿No? Bueno, si yo no sé cuáles son las connotaciones de la demanda, si no sé su importancia, su preponderancia, todo lo que involucra, yo tengo que presentar algo tan, pero tan prolijo para que la autoridad jurisdiccional no me la observe y me admita la demanda. Hoy en día los jueces, no todos, por supuesto, te observan cualquier cosa. Con tal de que tu proceso vaya a dar una vuelta y o te desanimes o no puedas hacer admitir tu demanda. Entonces cuesta. ¿Por qué es tan importante? Fíjense. Nosotros hemos conocido un caso de una señora, digamos que la señora se llamaba Juana. La señora Juana estaba en posesión de un terreno hace más de 20 años. Y cuando contrata a su abogado, bueno, el contrato, el abogado, ¿qué hace? Hace un proceso, hace una demanda de usucapión, prescripción adquisitiva. Y van a creer que la señora pierde, pierde el proceso. Y claro, pierde porque la parte contraria ha planteado reivindicación, porque se han dado la forma y la manera de hacerla pasar a ella como una tolerada. Artículo 90 del Código Civil. ¿Quién es el tolerado? ¿Quién sabe quién es el tolerado? ¿Es aquella persona que vive gratis en un inmueble? Muy bien. ¿No? Es eso. Es cuando tú consientes que otra persona entra en poder de tu bien inmueble, ya sea porque es tu familia, porque es tu amigo, tu compadre. Por X o Z motivo. Muchos de nosotros, cuando adquirimos la mayoría de edad, somos tolerados de nuestros padres. Claro, es obligación, ¿no? Pero tampoco pasa hasta los 30, 40 años. Y ya si viene así, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? No somos quién para juzgar. ¿No? Pero la idea es que para el tolerado, la prescripción no opera. Puede estar 5, 10, 15, 20, 30, 50 años y no hay usucapión. No debería ganar el proceso. Ella no era tolerada. Lo malo de todo esto es que el abogado se olvidó de algo muy importante en su demanda. El tema de demandar también el reconocimiento de todas las mejoras introducidas y el derecho propietario. De las mejoras. Se confió 20 años de posesión o sucapión y se olvidó de lo demás. Este terreno que está acá no tenía barda perimetral completa. Tuvo que terminar de construir la barda perimetral. A ese terreno, antes se entraba el agua, ha echado como 12 polquetadas de relleno. Ha construido una vivienda familiar con dos habitaciones, baño, living comedor, cocina, detalles hermosos en madera para el living, dos portones gigantescos preciosos, un tinglado donde funcionaba el dañero de su esposo. Más de 50 mil dólares introducidos en mejoras. Y como el abogado se olvidó el tema de las mejoras, por confiarse en que la usocapión iba a salir bien, la señora perdió todo. Perdió absolutamente todo. El terreno con las mejoras. Las mejoras se devuelven. Seas poseedor de buena o mala fe, artículo 95, 97 del Código Civil. Perdió, lamentablemente perdió. Denme 10 segundos. Entonces es una barbaridad. ¿Ven dónde radica la importancia de la demanda? Pero, claro, tienen que cobrar a lo que puedan cuando uno está empezando. Es así. Porque van a cometer errores. Entonces, no siempre van a poder aplicar de esa regla de que me paga primero a la mitad y no hay devolución. Eso será cuando estén un poco más establecidos. Bien. Fíjense cómo va esto. Los cambios que han habido. Ah, y vamos a dar un concepto netamente funcional a la demanda. La demanda es aquel acto procesal que te permite materializar la acción y que contiene o conlleva tu pretensión. ¿Qué es lo que pasa? Aquí han habido grandes cambios en el sistema procesal boliviano, en el derecho procesal civil. Fíjense, antes se decía que la acción nacía con la demanda y que la acción terminaba con la sentencia. En cambio, hoy se dice que la acción nace con la demanda y la acción termina con la demanda. ¿Y qué queda para el resto del proceso? Lo que queda para el resto del proceso es la pretensión. Por eso se dice que el proceso civil es netamente de carácter pretensionista. Seguimos con los conceptos importantes. Y estos conceptos, ustedes los manejan muy bien. ¿Quién nos dice qué es la jurisdicción? ¿Y bien? ¿Quién quiere puntos? Es la potestad que tiene el Estado para administrar su justicia a través de sus representantes. ¡Guau! Muy bien. Lucía Torres. Inspiradísima usted. Una excelente definición. ¿Usted puede ver el futuro? ¿Sabía que yo iba a preguntar eso? Es eso. Ni más ni menos lo que dijo su compañera. La jurisdicción es, en palabras de Gonzalo Castellano Estrido, es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia. que la realiza a través del órgano jurisdiccional. Con las autoridades que han sido legítimamente posesionadas. Si eso es la jurisdicción, ¿qué será la competencia? ¿Quién? La competencia, doctora, es la materia a la que son asignados los jueces vocales y todos los que trabajan en el sistema judicial. Muy bien. ¿Estaba listo usted para dar el examen para oficiales de dirigencia también? La competencia es aquella aptitud que tiene una determinada autoridad jurisdiccional para conocer un proceso en forma específica. Tenemos los criterios de competencia. ¿Cuáles son los criterios de competencia? ¿Quién sabe? Ahí sí, nadie. Los criterios de competencia, fíjense, en el antiguo código de procedimiento civil, y se van a acordar seguramente, habían cinco. Materia, territorio, cuantía, naturaleza jurídica, y calidad de las partes. No, me se caló. Con el nuevo código procesal civil han venido a efectuarse cambios trascendentales. Ya han visto ustedes que han desaparecido los procesos sumarios, los sumarísimos ya habían aparecido antes incluso. Ahora han desaparecido los jueces de instrucción, solamente tenemos jueces de partido, los de instrucción han subido al nivel de los de la ley, y ahora todos se denominan jueces públicos en materia civil y comercial. ¿Cómo va esto? En la actualidad tenemos dos criterios de competencia. ¿Cuáles son? Materia y territorio. El fenómeno de la materia aparentemente no está difícil. Así como en la universidad, así están los juzgados. Hay materia civil, penal, laboral, niño, niño, adolescente, agroambiental. Y parecería sencillo, pero ahora hay muchas complicaciones. A ver, atienda, les voy a hacer una pregunta. hay una señora que se murió y solamente tenía un hermano que lo podía heredar. Bueno, tenía dos hermanos, uno de doble vínculo y otro de simple vínculo. O sea, había uno que era hermano de padre y madre y otro que era hermano solamente por parte de madre. Nuestro sistema en sucesiones, en lo que es los parientes colaterales, pues en nuestro país está la figura de la doble porción. El hermano de doble vínculo recibe una doble porción y el hermano de simple vínculo una porción simple. El bien que han heredado está ahí en una zona rural fuera de la mancha urbana de un municipio y resulta que la hermana de doble vínculo se agarró todo y vendió todo y el hermano de simple vínculo ahora viene a reclamar su parte. No sé, pues seguramente planteará una petición de herencia y la pregunta es ¿Esa demanda de petición de herencia qué es competente? ¿Esa demanda de petición de herencia corría más si me equivoco pero estaría siendo competente de juez agroambiental? Caramba, José Alberto es usted una luminaria el día de hoy es la luz al final del túnel ¿Y por qué sabrá tanto? ¿Por qué hace prácticas con el doctor Celio Beria? Es algo que más que todo en esta parte de saber las competencias lo llevamos un poco más a profundidad en la universidad doctor que en la oficina aquí en la oficina llevamos solamente el área civil en la parte del tema ejecutivo de los procesos ejecutivos porque el doctor es asesor de banco muy bien más que todo nos enseñan a profundizar hasta la universidad doctor excelente entonces pareciera que fuera un proceso civil pero agarra a su compañero y dice no los terrenos están en en el agro en zona agroambiental entonces esto es competencia de un juez agroambiental pero si ustedes lo piensan bien no es así esto es competencia de un juez en materia civil y comercial ¿por qué? ¿por qué? y créanme que cuando me llegó el caso en consulta yo dije lo mismo están haciendo están promoviendo la conciliación previa civil para luego demandar civilmente hablando y el terreno pero está en el fuera de la mancha urbana esto tiene que ser agroambiental así lo razoné hasta hace tres minutos atrás eso le dije a la cliente lo que me dijo José Alberto pero analizando señores la demanda va a ser por petición de herencia la herencia es a título universal no es a título singular porque aunque no es un heredero forzoso ha recibido como pariente colateral la universalidad de todos los bienes sabidos y por haber presentes y futuros no estamos hablando de que textual no es que ha heredado unos terrenos en el campo ha heredado acciones derechos cargas obligaciones activos y pasivos patrimonio que tenía el causante distinto distinto sería que quien sabe digamos que habían herederos forzosos y ha hecho un testamento sobre ese terreno en particular donde ha habido una lesión a la legítima se pasó del 20% o quien sabe del 33,33% en caso de que no hayan descendientes pero si hay cónyuge o ascendientes de repente hay o de repente si va a demandar la nulidad de una compra venta que hizo la la que ha heredado sola y ha dispuesto pero no sé si podría demandar nulidad porque el otro no estaba declarado entonces no podemos atacar a terceras personas que han adquirido de buena fe entraríamos hasta en discusión y en debate porque yo les digo lo que yo les digo ojo no soy dueño de la verdad aquí necesitamos interpretación aquí necesitamos doctrina necesitamos sentencias constitucionales porque es cierto el bien está dentro del área agroambiental pero no estamos hablando de ese bien en específico estamos hablando de la masa hereditaria del acervo hereditario tenía plata en el banco digamos que tiene que ver el banco con el área agroambiental no hay un banco ahí donde siembran entonces parece nomás parece nomás no estoy afirmando que sería esto de competencia de un juez en materia civil porque es un tema de sucesiones y bueno pues el fenómeno de las sucesiones están reguladas ¿dónde? en el derecho civil ¿ven que yo también aprendo? por eso es importante su participación en el proceso enseñanza aprendizaje nadie está por encima de nadie el profesor está al mismo nivel que el estudiante ¿por qué? porque yo vengo mucho a aprender acá de ustedes fantástico razonamiento el que hicimos hoy con José Alberto y todos los demás que nos escuchan ahora tengo que hablarle a mi cliente y tengo que decirle ¿sabe qué? lo he estado pensando y esa demanda que están haciendo está bien porque corresponde al área civil en mi criterio porque no estamos hablando de la nulidad de un contrato que se hizo con ese terreno estamos hablando posiblemente de una petición de herencia sucesión vamos antes era impensable pensar que un juez en materia familiar tenga que ver con la nulidad de un contrato en cambio ahora es que todo el mundo dice nulidad de contrato en materia civil no no se olviden que hay contratos en materia familiar está el acuerdo previo regulador de desvinculación que el propio código de familia establece que si no se respeta la comunidad de gananciales puede ser demandado por nulidad ¿ante quién? no va a ser ante el juez civil va a ser ante el juez público en materia familiar entonces no es tan sencillo como antes ahora hay que pensar hay que razonar y aún así podemos equivocarnos ojalá que José Alberto en algún momento eso sí tiene buena relación con el que fue su profesor con el que le enseñó porque él dijo esto lo hemos profundizado acá en la universidad bastante a ver póngale si puede contactarse con su profesor claro póngale en escenario el análisis que hemos hecho para ver qué opinión el tiene y si puede nos comenta la próxima clase si puede no es una tarea se lo dejo ahí por si algún día lo charla lo comenta nos cuenta si bien vamos con otro concepto el territorio bueno el territorio en materia civil no tiene mucho drama no tiene mucho problema domicilios lugar del cumplimiento de la obligación de la suscripción del contrato eso lo vamos a ver cuando analicemos el artículo 12 es que no podemos entrar pues directamente al análisis del artículo 12 del código procesal civil miren lo que dice el artículo 12 se los voy a leer reglas de competencia del proceso civil se observan las siguientes reglas de competencia uno en las demandas con pretensiones reales o mixtas que digamos es eso alguien sabe alguien se acuerda de su definición que daba el profesor en la clase cuando decía vamos a definir a los procesos de conocimiento y a veces decían también ordinario el proceso ordinario es aquel donde se conocen y se transmitan todas aquellas acciones o pretensiones de carácter real personal o mixta ¿qué es eso? ¿qué quiere decir eso? ¿qué significado tiene? ¿alguien sabe? acciones de carácter real personal y mixta ¿quién sabe? ¿ideas? y nos daban esos conceptos y nadie nos explicaba a ver ¿cómo funciona esto? ah pues aquí tenía que darle no es cierto ya igual vamos a poner otro miren estamos hablando del mundo de las obligaciones tenemos ¿cuál es el mundo de las obligaciones? ¿qué es una obligación? ¿qué es una obligación? Daniel Alejandro adelante lo escuchamos Daniel va a decir sí profesor le cuento que el partido está 4-0 o estará en la clase Daniel ¿qué dice Daniel? no no bueno no hay problema a ver ¿a quién no ha hablado hoy día? ¿a quién no ha hablado hoy día? por allá creo que todos hablaron Gregoli adelante Gregoli lo dije bien Gregoli o tiene acento en algún lado Gregoli está tónito se colgó en sentido figurado prefiría o no contestar Hoyos Ruiz ah pero usted es el que no sirve y él siempre enciende su micrófono y empieza bla 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 pero es un mimo no se le escucha nada entonces vamos otra vez con Romel 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 no habló hoy día no bueno sí participó un rato de eso pero a ver Romel ¿qué es una obligación? ¿es aquellas acciones en las cuales un ciudadano está enmarcado a obedecer y a realizar? nada más o menos se defiende miren no es tan complicado a veces hay que tomar mucho sentido común y a veces hay que pensar como si estaríamos hablando de la deuda de una suma de dinero ¿no? entonces ¿qué es una obligación? es aquel vínculo jurídico que existe entre dos o más personas por un lado tenemos al acreedor que es el sujeto activo y que tiene el poder de constreñir a otra persona denominado el deudor al cumplimiento de una obligación ya sea de carácter positivo o ya sea de carácter negativo estamos hablando de las obligaciones de dar, hacer y no hacer ¿no? entonces ¿qué había sido una obligación? es aquel vínculo jurídico donde existe una persona denominada el acreedor el cual tiene la potestad de constreñir a otra persona denominada el deudor al cumplimiento de una prestación ya sea de carácter positivo o de carácter negativo el mundo de las obligaciones generalmente se clasifica así estamos hablando de las obligaciones de ¿qué feo está pintando esto? a ver otra vez ahí de dar hacer y no hacer qué bonito las obligaciones de dar son de carácter real ¿por qué? ¿qué dicen? ¿alguien sabe? porque la obligación es algo físico como el cumplimiento de una deuda el dinero pareciera pareciera por ese término de real uno empieza y asocia dice debe ser que las otras son ficticias o que no son materiales no, no, no en este caso estamos hablando de derechos reales ¿no? ¿qué es un derecho real? es aquel poder jurídico que ejerce una persona sobre un determinado bien y la relación que existe con el resto de las demás personas que no son titulares de ese libro ¿no? eso había sido un derecho real entonces cuando yo hablo de una obligación de carácter real una obligación de edad tiene que ver seguramente con la constitución de un derecho propietario un anticrético o su fruto no sé algo que tenga que ver con derechos reales los derechos reales de nuestro país están bajo un sistema de números clausus un sistema cerrado lo que quiere decir que derechos reales solamente son los que la ley reconoce y no vamos a dejar a la creación o a la libertad convencional de nuevos derechos reales ¿cuántos derechos reales existen? bueno depende de cómo los cuentan propiedad uso fruto servidumbre uso habitación prenda hipoteca anticrético entonces una obligación de carácter real tendrá que ver quién sabe con la constitución de un derecho real dar una obligación de hacer una obligación de hacer es de carácter personal ¿cuál será una obligación de carácter personal? ¿alguien me puede dar un ejemplo de una obligación de carácter personal? Keila Keila no dice nada solo sonríe ya está cansada ya está hecho bolsa como William Wallace va a gritar libertad ahí se va a morir Grecia un ejemplo de una obligación de carácter personal ideal Ilse tampoco Marcio no nos vamos a quedar hasta doctor la cuando por ejemplo una construcción de una vivienda sí puede ser ¿no? puede ser nosotros bueno ustedes el día de mañana cuando sean abogados van a comprometer pues obligaciones de carácter personal servicios profesionales ¿sí? ¿y cuál será una obligación de no hacer? una obligación de no hacer es de carácter negativo ejemplo ¿quién nos puede dar una obligación de no hacer captura de pantalla vas a sacar? aunque nos llamó listo pero algunos no podían habilitar su micrófono sacales captura ¿y bien? son las que tienen por objeto de atención de realizar algún hecho doctor ajá eso es lo que ha leído pero ¿y el ejemplo? puede ser la podría ser doctor que cuando por ejemplo la autoridad jurisdiccional quiere decir limita a no hacer ciertas acciones a un ciudadano ajá ejemplo por ejemplo ¿qué se puede decir en un proceso civil que limita que la persona tenga que desocupar el inmueble y no volver a hacer ninguna mejoría nada hasta que salga digamos por ejemplo ah una medida cautelar que establezca la prohibición de innovar ah muy bien excelente niña los derechos reales tienen muchas obligaciones de carácter negativo si estamos en un curso yo dejo mi celular de mi propiedad voy al baño vuelvo el celular tiene que seguir ahí como el de ustedes como sus computadoras o lo que lleven a clase no debo alzar eso una obligación de carácter negativo vender un puesto pero obtenerse de vender pieza todo ah puede ser digamos que te venden algún te venden algún pedazo de terreno o alguna tienda o local o caseta donde te dicen eh puede vender todo menos coca y no sé pues no no van a poder bolear pues quién estaba queriendo bolear José era no me acuerdo yo yo casi no le no le cuando estoy tomando como estoy viejito ya me canso me la sueño ahora vuelvo no cuando estoy farreando pero después no no me agarraba el bici como el cigarro tampoco pero hay hay coquita rica riquita se salvo linda bien jóvenes caballeros no quiero torturarlos vamos a quedar acá sé que están cansados seguramente han trabajado mucho como quienes hablan nosotros teníamos clases desde las siete de la mañana hasta las trece horas del día de ahí teníamos clase desde las catorce horas hasta las dieciséis horas de ahí teníamos un conversatorio de diecisiete horas a dieciocho horas y de ahí teníamos clases en el módulo uno con los tímidos temerosos estudiantes pero ya vieron que la clase es tranquila no hay no hay no hay que temerle hasta las veintitrés horas que digo veintitrés veintidós horas con ustedes así que descansaremos ¿no? sí descansamos ¿qué dicen? ¿nos vamos? ¿nos quedamos? no dicen nada quieren quedarse en paz el viernes continuamos doctor ¿nos vamos? el viernes nos vamos ¿a dónde nos vamos el viernes? continuamos la clase la continuamos el viernes dice no hay problema a la carita bien bien chicos muchas gracias por su atención que tengan un reparador descanso nos vemos la próxima clase a disposición del grupo de whatsapp para dudas consultas háganlas sin duda adiós buenas noches a todos chau 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 chau